parece ser que caminando. Entonces decía yo hace un momentito doy la más cordial bienvenida para ustedes a este decimoquinto Congreso Internacional de Educación UNISAN 2022, cuyo objetivo es intercambiar experiencias y buenas prácticas educativas desarrolladas a través de la investigación y la acción formativa en los distintos niveles de educación consolidando teorías y tendencias novedosas en torno a la calidad y el compromiso social. Es entonces el tema central por una educación de calidad, pertinencia y compromiso social. Tengo el gusto de presentarles ahora a la presidencia de este decimoquinto Congreso Internacional de Educación UNISAN 2022. Esta mesa está integrada por invitados especiales y autoridades de nuestra querida Universidad Santander. Recibamos con mucho gusto en primer lugar al doctor Enrique Javier Navarro Flores, rector y fundador de Universidad Santander. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Voy a compartir pantalla para ir dando lectura a cada uno de nuestros invitados especiales y autoridades que nos acompañan. Por el lado de nuestros invitados especiales integrantes de esta presidencia, tenemos a la doctora María Luisa Flores Valle. Ella es presidenta de la Alianza para la Educación Alpes. Bienvenida, doctora Flores Valle. Un gusto saludarle. Tenemos también a la doctora Isabel Caldú Satarain. Ella es directora del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje mediado por la tecnología de la Ibero. Bienvenida, doctora Caldú. Contamos con la presencia del doctor José Narro Céspedes, el es senador de la República en la actual legislatura, donde es vicepresidente de la mesa directiva. Bienvenido, doctor Narro. Contamos con la presencia del doctor Jaime López Reyes, director de la Escuela Judicial del Estado de México. Bienvenido también, doctor López. Está también con nosotros el licenciado Daniel Altamirano Gutiérrez, el esquinto regidor del municipio de Atizapán. Gusto saludarle, licenciado Altamirano. La licenciada Ivonne Guadalupe Sandoval, en representación de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un gusto contar con su presencia, licenciada. Por parte de nuestras autoridades educativas, además de nuestro rector, el doctor Navarro, tenemos a la doctora Eva Adriana García Núñez. Ella es vicerectora general de Universidad Santander. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias, doctora. Tenemos también a nuestro querido doctor Pedro Alfonso Alemán, vicerector académico de Universidad Santander. Buenas tardes, doctor. Al doctor Juan Alberto Andrade Ramírez. Él es nuestro vicerector jurídico. Buenas tardes, doctor Andrade. Tenemos al doctor Juan Carlos Viñas Torres, vicerector de Internacionalización. Bienvenido, doctor Viñas. Al doctor... ...vicerector de Estados Unidos, USA. Bienvenido, doctor Tolbert. Al doctor Adán Tobar Yáñez. Bienvenido, doctor Tobar, vicerector de Superación para el Trabajo y Educación Continua. Y tenemos también al maestro Jaime Martínez Flores, vicerector de la Escuela Jurídica y de Gobierno de nuestra querida Universidad Santander. Voy a dejar de compartir pantalla. Ellos son, como les decía yo, las personalidades que integran la mesa de la presidencia de este decimoquinto Congreso de Educación UNISAN 2022. Bien. Pues nos acompañan además directores de diversos campus de diversas ubicaciones geográficas de nuestra Universidad Santander. Les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia también. Y ahora que conocemos a las autoridades e invitados especiales que integran la presidencia de este decimoquinto Congreso, les invito a que disfrutemos juntos este video que describe de manera muy gráfica y muy interesante quiénes somos y lo que hemos logrado como casa de estudios con un modelo educativo totalmente disruptivo a lo largo de estos 15 años. Corre video, por favor. y en algunos países donde ya tenemos presencia. Somos la única universidad que te permite flexibilizar tu tiempo sin carga de materias de relleno. Con nosotros, pagas por lo que estudias y aprovechas tu tiempo y tu espacio. Nuestro modelo educativo se basa en el pilar ABP, modelo exitoso a nivel internacional, el cual se estructura en la resolución de problemas y proyectos. Universidad Santander potencializa los saberes de la vida misma, ya que una persona que trabaja y estudia, debe emplear a fondo sus conocimientos laborales, así como los que nuestra institución le brinda. Hace 14 años comenzamos nuestras actividades y desde hace más de 7 años, en modelos online, hemos sido pioneros. La pandemia solo ha permitido que nuestro modelo educativo sea valorado por todos aquellos que desean expandir sus posibilidades. 20,000 alumnos titulados a través de los años nos avalan. Nuestra oferta educativa es muy amplia y está avalada por el gobierno federal mexicano con reconocimiento y validez internacional. Contamos con bachillerato online, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en derecho, licenciatura en mercadotecnia, licenciatura en educación, licenciatura en contaduría, licenciatura en informática, licenciatura en turismo, así como nuestros posgrados, maestría y doctorado en educación. Contamos con una escuela de política y gobierno que actualmente oferta el diplomado en campañas electorales y la maestría en ciencias de la consultoría política estratégica. En 2022 cumpliremos 15 años y nuestra oferta educativa se duplica exponencialmente con la misma filosofía, donde el alumno es el centro de la calidad educativa de nuestra institución, doctorado en ciencias de la educación y estadística, doctorado en ciencias de la administración y negocios, maestría en educación, estadística, docencia e investigación, maestría en administración de empresas cooperativas, maestría en administración y dirección de empresas, licenciatura en desarrollo de proyectos ambientales con acentuación en investigación y docencia, licenciatura en gestión de talento y liderazgo con acentuación en investigación y docencia, maestría en ciencias de la consultoría política estratégica, maestría en administración de instituciones educativas, maestría en medios alternativos de solución de conflictos, especialidad en ética de las organizaciones. Dentro de nuestro modelo de expansión, estamos aperturando nuevas escuelas temáticas para la profesionalización constante. Universidad Santander, USA. Escuela de Superación para el Trabajo y Formación Continua. SUNIBES, Santander University European Business School. SUNETIA, Santander University Enology, Tourism and Agro Business. Escuela de Imagen Personal y Cosmiatría. SUNBIT, Santander University Management Business Intelligence and Technology. Hemos creado un sistema llamado StudyWork, donde proponemos aulas de estudio a un costo económico para los municipios. Con ello, buscamos potencializar económicamente diversas zonas del país. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Becal, Campeche, donde se inauguró el primero y esperamos una expansión significativa en 2022. Universidad Santander permite una revaloración del tiempo, porque los estudiantes ya no pueden invertir cuatro años de su vida y después no contar con experiencia laboral. Nuestro modelo educativo es revolucionario, asíncrono, disruptivo y digital. Te esperamos en Universidad Santander. Bienvenidos a Universidad Santander. Bien, hemos visto, hemos sido testigos en este interesante video, todo el potencial, la magnitud y la trayectoria de nuestra casa de estudios. Estoy segura que ahora todos nuestros alumnos comprenden en dónde están, el espacio que están compartiendo y el porqué de nuestro modelo educativo. Vamos a escuchar ahora el mensaje especial que tiene para nosotros la doctora María Luisa Flores Valles, presidenta de la Alianza para la Educación Alpes, en este decimoquinto Congreso Internacional de Educación. Adelante, doctora Flores. Cedo el micrófono. Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Estoy, soy muy afortunada, muy afortunada de estar aquí con ustedes. Muy orgullosa de, de una escuela más de Alpes, Alianza para la Educación Superior. Saludo con todo mi cariño, todo mi gusto y un abrazo fuerte a mi queridísimo rector, señor Enrique Navarro Flores, que somos tocayos ahí de apellido también, seguramente por ahí seremos parientes también. Pero bueno, estoy encantada de verlos. A todos, a todos, a cada uno de ustedes que están en la pantalla, sería, me tardaría mucho en estar nombrando cada uno de ustedes. Pero bueno, qué orgullo compartir esta pantalla y este quinceavo congreso de educación con la Universidad Santander. Es para mí un honor, los felicito, felicito la iniciativa. Aseguro que van a ser unos grandes días de trabajo, de conocimiento, reconocimiento y de éxito. Enhorabuena para todos. México es un país de contrastes, contrastes económicos, sociales, geográficos y naturales. Por ello, la educación es sin duda un aspecto que por su importancia genera controversia y diferencias de opinión a la hora de intentar resolver todo este crucigrama que se supone que es su estructuración. La educación, sin embargo, es el arma más poderosa y todos lo sabemos de la que disponen las familias, las personas y los países para poder desarrollarse. Es ciertamente la base primordial para lograr mayores oportunidades personales a lo largo de la vida. Y es además y constituye el sustento básico de la productividad y del progreso de los países. Esto hace que la educación sea tanto una tarea fundamental para la familia como un poder necesario para el Estado. Desde los inicios de la antigüedad, las instituciones educativas se han encargado de transmitir los conocimientos, los valores y las actitudes. Sin duda, cada una de estas instituciones tiene sus propios indicadores y utiliza para poder demostrar el porqué de su existencia, la certeza de su prestigio y la calidad de sus planes de estudio. Esto es sin duda el caso de la innovadora Universidad Santander, de la cual yo me siento totalmente orgullosa. Hoy día deben seguirse aplicando los cuatro pilares del conocimiento, universidad que los aplica muy bien. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser. Y uno más que la pandemia hoy en día nos enseñó, aprender a desaprender. De igual manera, saber cómo poner en práctica los conocimientos es indispensable para adaptarse a las necesidades laborales actuales, lo cual debe incluir no solo técnicas establecidas, sino también capacidades de innovación, así como competencias personales que ya es necesario aprender para trabajar con otras personas y a solucionar los conflictos. Convivir con los demás sin violencia, sin discriminación o con conflictos no es fácil, ya que para lograrlo se debe fomentar no solo la convivencia de diferentes etnias o estratos sociales, sino sobre todo el descubrimiento de lo que es diferente para poder generar empatía. Esto lo practica diariamente la Universidad Santander. En resumen, la educación debe ofrecer oportunidades para que todo ser humano se desarrolle globalmente, con inteligencia emocional, con sentido crítico, con responsabilidad, con libertad de pensamiento y elección. Es esencial formar líderes que conozcan las habilidades necesarias del siglo XXI, poner el foco del aprendizaje inclusivo y equitativo para que se deba perdurar y producir durante todo el resto de su vida. Estas han sido tradicionalmente no reconocidas habilidades, pero que hoy en día las instituciones educativas debemos poner al frente, en México los padres ven a la escuela como una oportunidad para poder obtener mejores oportunidades para sus hijos. Tres de cada cinco padres piensan que el nivel educativo proporcionará a sus hijos mejores oportunidades de trabajo y en su vida. Este es el gran resultado de la alta competencia laboral que existe allá afuera y la falta de empleos con un buen nivel de educación y que ésta será la credencial para que todos obtengan una mejor carrera para un mejor futuro. Felicito y celebro este encuentro que reúne a grandes expertos de opinión en la materia educativa para que este congreso sea lo que debe ser, un éxito del conocimiento y próxima práctica para todos. Muchísimas felicidades, enhorabuena, mando un abrazo muy grande y claro, claro que los felicito y estaré muy pendiente de todas esas conferencias y resultados que sin duda ayudarán a todos. Felicidades y un beso muy grande. Muchas gracias, doctora Flores Valles. Muy interesante y muy pertinente la reflexión y las palabras que nos dejan. Muchas gracias, muchas gracias, sobre todo en esta nueva realidad educativa. Gracias, muchas gracias. Bien, pues ha llegado el momento de escuchar al doctor Enrique Javier Navarro Flores, nuestro querido rector en Universidad Santander, que nos va a dirigir un mensaje de bienvenida para declarar de manera oficial la inauguración de este decimoquinto Congreso Internacional de Educación, UNISAN 2022. Adelante, doctor Navarro, cedo el micrófono. Pues muchas gracias, muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Gracias a mi querida amiga María Luisa, que ahorita acaba de tomar la palabra y que, bueno, fue muy, ella en particular, su énfasis, pero al mismo tiempo fue muy humilde porque dirige esta asociación que conforman 140 universidades dentro de México. ¿155? ¿155? Ya crecimos, bravo. Eso significa que lleva la representación de todas ellas, no pueden estar aquí todos los rectores, pero para nosotros es importantísimo porque además estamos haciendo que antes crezca todo lo que es América Latina. Próximamente tendremos universidades de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Guatemala, y bueno, para eso tenemos a los expertos también que están por acá, que vamos a ayudar, como Juan Carlos Villa, nuestro vice-rector. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este decimoquinto Congreso Universidad Santander. En esta modalidad siempre los habíamos hecho presenciales, eran enormes, teníamos más de 3 mil asistentes, muy contentos, felices, pero ahora con esta nueva modalidad y ya sabemos que pues la tecnología nos ha llevado a otro rumbo, pues no puede fallar. Aquí estamos, fallamos, pero regresamos y estamos presentes y estamos contentos de estar con ustedes. Quiero darle un abrazo grande, un agradecimiento enorme a todo mi equipo, a todos mis colaboradores, a toda la gente que ha hecho esto posible y a todos los equipos que tenemos alrededor de México y de todo lo que es América Latina, Europa, y también en Estados Unidos ya, porque también pues ya tenemos nuestra Universidad Santander USA a través de nuestro vice-rector Jim Tolbert, que es un personaje, es una persona que al cual admiro y quiero mucho, y vamos a empujar muy duro para llevar la universidad a todos nuestros compatriotas, patriotas, migrantes de toda América, al final van a poder estudiar en Estados Unidos con una buena modalidad. Esto en el entorno, precisamente el crecimiento que tenemos, y ahí mismo les quiero dar este gran agradecimiento a mi equipo cercano, a todos mis vicerectores, en particular a la doctora Adriana García, nuestra vicerectora general, que va a ser ponente, va a estar ahorita con ustedes, al doctor Pedro Alfonso, nuestro vicerector académico que ha hecho esto posible, que ha conjugado, que ha armado, y que ha logrado armar toda esta gran red para que este congreso se dé y sea posible a través de todos estos paneles. También al vicerector Juan Carlos Viñas, que es nuestro vicerector de Internacionalización. Abrazo grande hasta España, sé que ya son allá a la madrugada, pero bueno, que tenemos despierto. Adán Tobar, nuestro vicerector de Superación para el Trabajo, estamos felices de contar con esta nueva área, ¿verdad? A Jaime Martínez, que es nuestro vicerector de la Escuela de Política y Gobierno, fuerte abrazo también. Jim Tolbert, precisamente como lo mencionaba, nuestro vicerector de USA. Y bueno, ponderando nuevamente, Universidad Santander rompe paradigmas, lleva el nuevo modelo de educación disruptivo, y ustedes están dentro de él, ustedes ya lo están viviendo. Ya no podemos hacer estudios al modelo tradicional. Necesitamos impulsar este nuevo modelo y lo estamos logrando. Tenemos lo necesario, tenemos la oficialidad, no tenemos barreras, no tenemos paredes, no tenemos fronteras, y estamos llegando a ustedes y estamos muy contentos, porque con esto logramos llevar este compromiso social que tiene Universidad Santander para llegar a todos lados. Y no solamente a ciudades grandes, a ciudades medianas y pequeñas, como Becal Campeche, que aquí lo acaban de ver ustedes, y que estamos haciendo maravillas. Muchas más que vienen este año. Esperemos llegar a otros, este año, a otros 30 lugares diferentes, precisamente del tamaño de Becal. ¿Por qué? Porque precisamente este compromiso social también lleva a algo que se llama educación colaborativa. Necesitamos dar este paso y tener esta educación colaborativa donde se sientan atendidos, cuidados, con el alumno al centro de la educación, donde el alumno se sienta apapachado, donde también este alumno sirva para poder llevar este ensamblaje a la sociedad y tengamos esta gobernanza eficiente y con planeación. O sea, no estoy diciendo más que ustedes mismos, como grandes profesores que somos, que ayuden a su sociedad, a su entorno, para poder lograr que también sus gobiernos sean eficientes y planeados para que fortalezcan esta sociedad en la cual viven. Eso para nosotros se llama crecimiento estratégico. Este crecimiento que vamos a dar es precisamente lugares que se necesitan, que no son tocadas por las grandes universidades, pero estamos ahí con ustedes como Universidad Santander y ustedes como grandes discípulos y alumnos de Universidad Santander vamos a cooperar con nuestra sociedad, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, para hacer crecer este valor agregado y no tener estos pueblos fantasmas sino más bien pueblos productivos. Eso es importante porque en eso precisamente tenemos gente que ahorita de todos lados, España, México, El Salvador, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, muchos más, Uruguay, estamos muy contentos, Cuba. Entonces, en ese mismo sentido, pues bueno, de España, de México, para el mundo, les queremos decir que ya también tenemos nuestra nueva dirección en la calle de Alcalá con nuestras próximas oficinas centrales desde España. Eso es muy importante porque este crecimiento va a detonar más alianzas y que podamos hacer becas para que estudiantes de América Latina vayan a España a hacer sus estancias académicas e inclusive sus estudios. Y eso no es cualquier cosa. Además, conferencistas que tenemos aquí, espectaculares, ¿verdad? Y quiero decirles que ahorita voy a leer sus nombres porque nos van a ayudar, pero también Santander se ha hecho de grandes alianzas y felicitando precisamente a la doctora Adriana García porque Editorial Unisan es su editorial. A través de ella podemos escribir los libros, fortalezas, la lectura y no solamente la lectura, la parte digital. Y a través de Aula A Producciones podemos llevar una gran cantidad de producciones para que ustedes también la tengan, que eso es clave. Y no se diga más, inscríbanse, regístrense en Fundación Épica 100.100 porque ahí van a tener ustedes novedades y posiblemente becas. Y si se inscriban ustedes a la liga que van a poner por aquí abajo, voy a pedir que la pongan, se inscriban a Fundación Épica 100.100 porque el que no se inscriba se va a perder algunas facilidades o proyectos de beca que se tienen, así como que la credencialización internacional con una credencial internacional que viene desde el UNESCO, que les da muchos apoyos, que les da beneficios y que no se imaginan ustedes esta fortaleza porque además es digital y la pueden utilizar en líneas aéreas, autobuses, marcas comerciales de cómputo, telefonía, muchas, muchas, muchas cosas. Por eso mismo, entonces, lo único que les puedo decir es que la educación está aplicada para aquellas personas que necesitan educación como la que estamos entregando ahorita, ¿verdad? Precisa en su tiempo, en su horario, cuando ellos pueden, aquellas personas que se sienten desamparadas, este es su casa y a todos aquellos que creen que ya no pueden estudiar para nada, vengan con nosotros y regreso nada más para decirles a nuestros grandes panelistas del día de hoy, no se pierdan estos paneles y estas conferencias, la doctora Adriana García con audacia, herramientas indeludibles de los hacedores educativos de hoy, felicidades, Adriana, espero que sea una gran conferencia, el doctor y el gran doctor, mi amigo y querido amigo que es un eminente científico de la educación, el doctor Carlos Álvarez Sayas, con la educación desde lo complejo, abrazo grande, con cariño, además es doctorado, no es causa de nosotros, es doctor aplicado en este sentido y que siempre nos ha ayudado, al doctor Nelson Rueda Restrepo, que es de Colombia, que obviamente viene con la educación integral, obra de los mentores y coach, no se lo pierdan porque esto es importante, y tenemos de cinco, bueno, ya se recorrió un poquito el tiempo, al doctor Luis García Laborda, cambios en la formación de los futuros maestros, felicidades doctor Luis, excelente, y tenemos ya por último a la doctora Teresa Díaz Domínguez, es la última de esta sesión de este día, con la conferencia importantísima y buenísima, la investigación educativa como innovación y oportunidad de mejora, un enfoque necesario en los posgrados de la educación, con esto les quiero decir que Universidad Santander va fuerte, pisando fuerte, caminando con ustedes, llegando a los diferentes países, y no solamente eso, tenemos presencialidad física en muchos de estos países, porque tendremos nuestros study works en muchos de sus países, Ecuador, Chile, Bolivia, Panamá, Guatemala, y seguimos, y seguimos, donde nos permitan vamos a estar, porque la educación no es escolarizada, es permitida en todo el mundo. Gracias a todos, los felicito, un abrazo grande, y bueno, por ahí nos había pedido mi amigo, el vicepresidente de la Cámara de Senadores, que si le daba la oportunidad de estar en este espacio, ojalá ya haya llegado, porque me pidieron que se iba a retrasar un poquito, y si no es así, el senador José Narro, un queridísimo amigo, aliado de Universidad Santander, a través del Senado de la República. Abrazo a todos ustedes, los aprecio, los quiero mucho, y bendiciones. Gracias, doctor Navarro, el senador Narro no ha llegado, pero bueno, con sus palabras, consideramos entonces, oficialmente inaugurado el Congreso, doctor, muchas gracias, muchas gracias. Siendo las 5.49 de este día 18 de mayo de 2022, damos por inaugurados estos trabajos de este 15º Congreso Internacional de Universidad Santander. Felicidades a todos. Muchas gracias, doctor Navarro, por describirnos el panorama de crecimiento y proyección de nuestra casa de estudios, y también por transmitirnos su entusiasmo, le agradecemos muchísimo. Vamos a recibir ahora al doctor Pedro Alfonso Alemán, vicerector académico de Universidad Santander, con un mensaje especial que tiene para nosotros, y además para que nos explique las particularidades metodológicas de este 15º Congreso, y sus características específicas. Adelante, doctor Alfonso. Sí, buenas tardes. Estimados colegas de la presidencia, invitados especiales, estimados participantes, estimados estudiantes e investigadores. El trabajo científico en las instituciones de educación superior reviste una tarea, además de importante y primordial, realmente compleja. La universidad debe ser una institución en la cual la enseñanza y la investigación no pueden estar separadas. Más aún, si se tiene en cuenta que los conocimientos ofrecidos a los estudiantes surgen del propio quehacer de la ciencia, al tratar de dar respuesta a los problemas sociales. La función social de las universidades está cambiando de manera cada vez más generalizada. Han pasado de ser depositarias del conocimiento y la cultura a ser formadoras de cuadros profesionales. De ahí, algunas se convirtieron en universidades de investigación, acumulando no solo grandes capitales de conocimiento, sino capacidades de investigación. Desde las últimas dos décadas del siglo XX han tomado fuerza en las economías desarrolladas y en varias economías emergentes las universidades emprendedoras, aquellas que detectan y sustituyan la riqueza generada por medio del conocimiento y crean tecnologías responsables de aproximadamente el 65% del crecimiento económico de las regiones en las que operan. Sin embargo, en muchas instituciones de educación superior, la transición hacia la universidad de investigación y de ahí hacia la universidad emprendedora está ausente. Muchas universidades por omisión, por inercia y por mandato, siguen siendo universidades de docencia, es decir, sistemas inerciales y todo parece indicar que esta situación es generalizada y a todos parece normal. Tradicionalmente se ha considerado que las funciones esenciales o sustantivas de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Esto es parte de la retórica cotidiana, repetida mecánicamente en innumerables discursos y documentos. Sin embargo, esta retórica coexiste con la afirmación de que la función esencial de las universidades es la docencia. A nadie parece un problema que la docencia sin investigación se convierte en la repetición estéril y diluida del conocimiento consultado en libros obsoletos, escritos por autores en su mayoría de extranjeros. Bajo este paradigma, carece de sentido la idea de que al estudiante se le pueda formar en la investigación y mediante la investigación. Las universidades en Latinoamérica siguen en su mayoría sin desarrollar significativamente la investigación y desconociendo la repercusión que esto tiene en la calidad de la docencia y en la capacidad de la universidad para contribuir de manera directa al bienestar económico y social de la región en la que opera. La Universidad Santander, como institución de educación superior, dedica ingentes esfuerzos para transitar hacia el modelo de universidad de investigación, es decir, hacia un modelo de universidad emprendedora y este congreso es una muestra de ello. Hemos llegado a este congreso internacional que ofrece nuestra universidad con la meta cumplida de poder crear el espacio para poner a conversar a muchos investigadores que desde su función de maestros aportan al perfeccionamiento y desarrollo de la calidad educativa en sus centros laborales y que ponen todo su amor y empeño por hacer de éste un mundo mejor. Este congreso se ha concebido esencialmente como un foco de intercambio de saberes entre maestros que investigan, pero desde sus trincheras laborales donde día a día conocen de todos los retos que impone la noble tarea de enseñar y hacer que otros aprendan para aprender. Desde hace algunos años los congresos de Universidad Santander han roto con la vía de estereotipia de los congresos en los que solo se viene a escuchar a los grandes conferencistas sus teorías sobre educación para dar un paso a un nuevo concepto de maestros e investigadores que exponen sus experiencias e intercambien las mismas con docentes de todo el mundo y cuyas experiencias vistas como buenas prácticas se reproducen en cada rincón del mundo para seguir trabajando en aras de la educación de este siglo y por la formación de generaciones más productivas y comprometidas socialmente con el futuro de la humanidad. Este precepto de hacer que sean los maestros e investigadores protagonistas de este congreso es la condición que diferencia nuestro sistema de congresos y distingue a Universidad Santander por encima de otras universidades. Por tanto, lo que veremos en este congreso es el fruto de un arduo trabajo desarrollado por meses e incluso por años de parte de nuestros investigadores que sin perder su condición de educadores por un futuro mejor aportan desde la práctica a las teorías de la ciencia de la educación. Se encuentran, por tanto, en este congreso docentes y estudiantes destacados que están haciendo importantes contribuciones a la educación y que de seguro en el más corto plazo verán sus ideas reflejadas en cambios positivos en los nuevos modelos pedagógicos que deben ir introduciendo en la realidad educativa más inclusivo, más humano, con un enfoque más social y más pertinente. De acuerdo con ello, este congreso se ha concebido a través de diferentes actividades. Conferencias centrales impartidas por inminentes científicos e investigadores consagrados que traerán a debate interesantes temas para la investigación y la práctica educativa. A ellos que han accedido a compartir sus saberes y sapiencia, nuestro eterno agradecimiento y cordial bienvenida. Conferencias temáticas impartidas por docentes e investigadores destacados de esta casa de altos estudios que podrán fortalecer los debates que se desarrollarán en los talleres y que constituyen verdaderas cátedras y lecciones que debemos aprender para que nuestra cotidianidad educativa se vuelva cada vez más científica. A ellos, nuestro más sincero reconocimiento por hacer de esta universidad un campus universitario de prestigio y diferenciador, entre otras muchas instituciones. Contaremos con talleres de debate donde investigadores, docentes y estudiantes de posgrado de maestría y doctorado en educación contarán sus experiencias y temas de investigación. El solo hecho de saber en qué están investigando y la importancia de la investigación para que su contexto educativo es ya un importante aporte. Por ello, encontraremos resultados científicos en distintos niveles de desarrollo unos más acabados y puestos en práctica otros aún comenzando pero lo importante es saber que existe una gran masa de maestros e investigadores que todos los días se suman a la noble tarea de perfeccionar por todos los medios la formación de las futuras generaciones y segundo, desarrollar las habilidades de investigar y de comunicar el conocimiento científico dentro de la comunidad de científicos educativos. En este congreso se presentarán 252 ponencias de diversos países entre ellos Ecuador, Cuba, Colombia Bolivia, España República Dominicana y México con la mayor delegación y desde la República Mexicana participan como ponente investigadores de Quintana Roo Yucatán, Coahuila Trascala, Jalisco, Moreno Estado de México Campeche Ciudad de México Oaxaca entre otros Esto de por sí habla de cómo sí estamos haciendo historia y ampliando la influencia de nuestra universidad en el mundo y en el territorio mexicano Se desarrollarán por tanto 28 talleres de debate y funcionarán en paralelo alrededor de 6 talleres por sesión a la vez en diferentes temáticas de interés educativo Además desarrollaremos un panel sobre la investigación que están haciendo esta universidad con un grupo de investigadores relacionado con el nuevo marco curricular para la educación básica en México Como pueden observar el Congreso es una gran caja de dulces para los investigadores ávidos de conocimiento y de intercambio Son muchas las acciones que podemos desarrollar y muchos los aprendizajes sin embargo debemos tener muy en cuenta la metodología del Congreso y cómo manejar el programa de este que es muy importante para que puedan sacar el mejor provecho del mismo El Congreso posee un programa detallado de lo que acontecerá en cada minuto por lo que debemos contribuir todos a su buen desarrollo y al cumplimiento de las actividades programadas Ninguna actividad es más importante que otra todas son muy importantes y significativas por lo que cada participante deberá respetar los tiempos y cumplir el tiempo agendado para cada una de las ponencias que se presentarán Para el manejo del programa este comité científico recomienda revisarlo detalladamente para lo cual todos poseen un documento en PDF con toda la programación así como pueden acceder a la plataforma que se creó con el programa del Congreso donde podrán encontrar todos los detalles o sea temas que se abordarán horario y los expositores El trabajo con el programa de este Congreso es una verdadera obra que contribuye a organizar la participación de todos en el evento Ustedes como participantes y ponentes del Congreso podrán desde este programa general del Congreso hacer su propio programa a partir de sus tiempos y sus intereses de investigación y tratar de participar en la mayor cantidad de sesiones posibles Nuestra sugerencia es que organicen su propio programa con base al programa general que le hemos presentado y que garanticen la mayor estancia en sus sesiones con el fin de sacar el mayor provecho Es bueno también que tomemos nota y los datos de los autores para que se pueda producir el intercambio entre investigadores más allá del Congreso Es complejo hacer un Congreso tan grande como este con más de mil participantes y con una actividad científica tan amplia por eso hay que ser cuidadosos en planificar la participación en cada sesión y taller están los enlaces a los que se puede acceder por la plataforma Zoom Usted puede entrar y salir de las sesiones según sean sus intereses académicos con el fin de abarcar la mayor cantidad de trabajo posible Le recordamos que en el desarrollo de los talleres los expositores contarán con 10 minutos para su exposición y se hará un pequeño debate de cada trabajo de 5 minutos el que se realizará a través del chat durante el desarrollo de los talleres de debate deben mantener sus micrófonos cerrados y en lo posible sus cámaras encendidas los expositores deben identificarse con los coordinadores académicos y también en la imagen que proyecta la propia plataforma Zoom con su nombre claramente definido para facilitar su participación todos esperamos que este sea un magno evento que haga historia y siente las bases de nuevos encuentros académicos de esta magnitud solo nos resta desearles un feliz transcurso por nuestro congreso que saquen el mejor partido de él para que puedan continuar con sus investigaciones y que esta sea una experiencia inolvidable de lo que podemos hacer día a día todos los docentes en beneficio de la educación muchas gracias muchas gracias doctor Alfonso seguramente va a ser una experiencia inolvidable hay mucho por aprender en este congreso y ahora habiéndose inaugurado de manera oficial este decimoquinto congreso y conociendo la metodología que aplicará a lo largo de estos días vamos a iniciar con una intervención especial a cargo de la doctora Eva Adriana García Núñez ella es vicerectora general de la Universidad Santander y directora de Editorial Santander les platico un poquito de la doctora Adriana ella es doctora en ciencias de la educación y licenciada en pedagogía y mercadotecnia se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la política y la administración pública a nivel municipal estatal y federal compaginando con la iniciativa privada ella es también empresaria en los ámbitos educativo literario y alimenticio es vicerectora actualmente general de la Universidad Santander presidenta fundadora y directora de la fundación épica cien cien organismo dedicado a la atención y solución de las necesidades primordiales de los docentes en México así como coautora del libro épica cien cien es directora general en el editorial unisan y presidenta en aula a creaciones educativas y aula a producciones también es directora general en la hoja de par damos la bienvenida entonces a la doctora garcía en el marco de este decimoquinto congreso internacional de educación unisan veinte veintidós con su conferencia titulada audacia herramienta ineludible de los hacedores educativos de hoy adelante doctora cedo el micrófono muchas gracias buenas tardes y bienvenidos en este universo del conocimiento un día hace quince años llegó un hombre visionario que revolucionó la forma de impartir clases y de preparar a los maestros y docentes de México y Latinoamérica porque sus propósitos y proyectos no tienen término distancias ni fronteras por el contrario creó una entidad educativa incluyente de edades razas géneros filosofías condiciones sociales nacionalidades abierto a hacer llegar la formación y especialización docente hasta las poblaciones más alejadas vulnerables y abandonadas dispuesto dispuesto a promover la investigación permanente herramientas y oportunidades para fortalecer al magisterio y a la docencia y que estos a su vez desarrollaran a los pequeños pobladores para mejorar sus condiciones de vida ese hombre es de carne y hueso es real y vive entre nosotros en tiempo presente su nombre es Enrique Javier Navarro Flores rector de este recinto educativo Universidad Santander es ahí cuando su servidora surgido en un inicio de un estudio de análisis y observación llegó a la educación perdón a la deducción de que existe una herramienta indeleble de los hacedores educativos de hoy la audacia y que es el tema de esta exposición casi instantáneamente se suman a esta travesía dos investigadores y científicos educativos con una vasta trayectoria de más de 40 años y que tengo la dicha de conocer y trabajar con ellos hombro a hombro como lo es la doctora Teresa Díaz Domínguez presidenta del CICIP y el doctor Pedro Alfonso Alemán vicerector académico ellos tuvieron a bien organizar los contenidos temáticos de este magno evento y quienes les conocemos sabemos que son una mancuerna asertiva y son inspiración también para el título de esta intervención insisto la audacia ustedes dos poseen esta herramienta en el desarrollo de nuestra profesión y son garantía de transformación en las aulas mis sinceras felicitaciones admiración respeto y agradecimiento a esta triada extraordinaria porque a partir de ustedes puedo sustentar la presente propuesta de hacer propio e incorporar a nuestra labor este nuevo valor o principio para sumarse a los que ya desde hace cientos de años venimos ejerciendo ser audaces audaces en el empleo de los elementos metodológicos en las prácticas docentes en las planeaciones de clases o didácticas emprendidas herramientas extraordinariamente valiosas y que hoy más que nunca requerimos de audacia para atender con asertividad las demandas educativas esta historia no termina aquí les voy a participar qué fue lo que terminó de consolidar esta investigación un episodio recientemente acontecido que no por lo joven de su existencia deja de estar completamente fundamentada y hoy en día ha adquirido forma y cimientos construidos por ustedes los guerreros docentes este movimiento surge a principios del 2020 donde derivado del atropello que estábamos viviendo mundialmente concluí que era el momento de sacar la tinta y el papel de ninguna manera pretendía ser yo quien hiciera uso de estos instrumentos no la intención fue invitar a escribir a 100 profesionales de la educación sí por inimaginable que pareciera el propósito era que los hacedores educativos nos comunicaran sus percances las múltiples adversidades que atravesaban los constantes contratiempos que ellos estaban viviendo y convencida estaba de que el mundo necesitaba respuestas a interrogantes como cómo le están haciendo para no desatender sus clases a distancia qué ventanas de aproximación crearon quién los está apoyando los prepararon para hacer frente a este desolado y abrupto episodio están participando los padres de familia y los estudiantes cómo lo están tomando y los más pequeños de qué recursos están valiendo entre muchos y muchos cuestionamientos más todos teníamos derecho a saber lo que estaba sucediendo en el quehacer educativo y de qué forma se estaban involucrando todos los actores en el plano principal los docentes y maestros en una segunda dimensión los estudiantes de todas edades o grados y como tercer eje los padres de familia o tutores me sentí al principio cual artista de obras plásticas y literarias de todas las épocas como una nefelibata errante desde el momento que manifesté dicha convocatoria durante seis meses fui por varios sectores fuertemente criticada y por algunos catalogada quizás como presa de la locura provocada por la pandemia por el encierro por las ataduras en las que todos nos vimos envueltos pero tal como nuestro buen legendario Hidalgo de la región de la mancha nos manifestó cuando los perros ladran es que vamos avanzando justo esa era mi motivación más grande no no era yo la única persona que estaba presa de esa cruel circunstancia todos nos vimos inmersos en este abrupto e inconcebible acontecimiento y segura estaba ante todo que el motor que me impulsó a no desistir de mi catalogada locura era la seguridad de que finalmente todos somos humanos y como tal todos estamos conformados de cuerpo mente y espíritu y es este último el que mueve a los corazones y el que nos hace distinguirnos de los demás seres de este planeta que ha evolucionado durante miles de millones de años es el espíritu el que nos hace resistir sobrevivir ser audaces así es así después de varios meses de silencio de resistencia y resiliencia como todo maestro lo hace permanentemente llegó la primera narrativa llegando llenando de júbilo el proyecto y así masivamente se vislumbró al horizonte próximo la aclamada estampida en la cual no solo 100 héroes docentes sino detrás de las trincheras grandes escuadrones lograron el triunfo tangible a la vista de todos y contribuyeron en el cumplimiento de este propósito que hoy ya forma parte de la historia aquellos que criticaron la iniciativa curiosamente desaparecieron como por arte de magia y aquí tenemos ya desde hace un año el recinto impreso y lo hicieron con audacia y como todo proyecto no debe permanecer estancado gracias a la intervención de la doctora Teresa Díaz Domínguez se realizó un estudio etnográfico que al mismo tiempo provocó la consolidación de la fundación épica 100.100 héroes docentes no solo para que nunca borremos el recuerdo de nuestra memoria sino para que sigamos promoviendo y compensemos de una y mil formas al ejército docente con herramientas innovadoras en beneficio de su loable labor educativa pues bien todo este trabajo colaborativo participativo y motivacional se reduce en una sola audacia la herramienta indeleble de los hacedores educativos de hoy si audacia literalmente significa emprender acciones poco comunes sin temer a las dificultades o el riesgo que estas implican así lo hicieron ustedes y así el ADN de los que ejercemos la educación ese amor y pasión por enseñar llamada vocación se enviste y refuerza ahora con el ingenio de la creatividad y asertividad llamada audacia porque demostrado está que la educación no sufrió una parálisis ni mucho menos colapsó esta metamorfosis que ocasionó la reciente pandemia en el proceso de enseñanza aprendizaje al que nadie dábamos crédito todos respondieron heroicamente de manera sincronizada como si se hubieran puesto de acuerdo el resultado tal como una película de ficción ante la aflicción la desesperanza y desolación abrimos ventanas de aproximación del tamaño de nuestras manos algunas un poco más grandes otras rotas viejas quebradas o empañadas y a través de múltiples canales y aplicaciones teletransportamos el discurso la clase el conocimiento el aula y lo más preciado la motivación hicimos valer las leyes de la física de la química de las matemáticas y la biología para estar a la vez al mismo tiempo en muchos hogares y no desatender nuestra misión una palabra describe lo que lograron millones de maestros de todo el mundo edades género especialidad y grado audacia sabemos que los estudiantes de hoy han evolucionado notablemente son diferentes a los de hace unos años y mucho tiene que ver la expansión de los aparatos a través de los cuales viaja la información a ritmo instantáneo y sabemos que mucho antes de la pandemia ya cuestionaban la información de cómo maestros les brindábamos en el aula al saber solventar con asertividad las actitudes contrapuestas se le llama audacia como esa muchas circunstancias más que docentes y maestros padecen desde hace años y que siempre se están reinventando por ejemplo una realidad muy enfatizada en América Latina es que a partir del bachillerato la información y el aprendizaje ya no tiene edad estudiantes irrumpen sus estudios por diversas circunstancias adultos ya con experiencia deciden retomarlos para mejorar su calidad de vida económica en fin hoy los docentes estamos obligados a ajustarnos a las necesidades del alumnado y las instituciones educativas a brindar un aprendizaje personalizado y reitero para todo ello se requiere audacia el mundo corre a una velocidad extraordinaria el hombre cada vez se adapta más rápidamente a los cambios por ello debemos ser propositivos afirmativos sí o sí es decir lograr el cometido u objetivos propuestos y más aún correr los riesgos atrevernos a transformar los métodos y herramientas y con ello evolucionar por más inteligencia que tengamos si nuestro cuerpo no está pleno no hay para dónde hacerse por más salud que tengamos si nuestra mente no está bien todo se apaga es el el espíritu la gasolina que nos inyecta el ser y el hacer por ello hoy quiero transferirles eso el combustible para su labor que siga adelante incansablemente y que pongamos en práctica todo lo que venimos a aprender hoy en este magno evento con audacia todos los componentes del proceso de enseñanza son importantes y están interrelacionados entre sí y el docente debe ser audaz para incorporarlos a su clase explotarlos al máximo darles dinamismo interacción motivar al alumno para que se sienta entusiasmado al tomar cada clase hace más de una década que la tecnología se incorporó al aula y no fue que hasta que llegó un microorganismo nos obligó a usarlas los docentes se repusieron a la angustia audazmente otro elemento que no debemos perder de vista para que se dé la relación y el intercambio de información entre el que enseña y el que aprende debe de fomentarse una comunicación asertiva y audaz mundialmente maestros y alumnos tuvimos que virar 360 grados para reinventarnos y no desatender las necesidades educativas de nuestros receptores del conocimiento y la formación tripulantes del aprendizaje el acontecimiento una batalla heroica docente porque los maestros siempre lo han hecho así entre más avanza el tiempo las experiencias las circunstancias siempre eternamente resolvemos y nunca claudicamos hoy quiero agradecer humildemente y con el debido respeto el respaldo del estudio etnográfico de la doctora Teresa Díaz Domínguez tuvo a bien apoyarme a realizar para la fundación épica 100.100 mismo que me permitió incorporar este objetivo y valor a la educación y al ejercicio docente el cual es el resultado de esa metamorfosis que sufrió el sistema de enseñanza aprendizaje desde hace ya de más de dos años la audacia gracias a la Universidad Santander representada dignamente por su rector el doctor Enrique Javier Navarro Flores un aliado incondicional de épica 100.100 gracias gracias a los 100 participantes que construyeron el recinto impreso y que fueron materia de investigación gracias a todos los que creyeron en esta iniciativa a todos los colaboradores y a la doctora Rita así como a los escuderos que se han ido sumando en el camino para robustecer este movimiento por último un eje un eje una investigación un sustento un sinnúmero de actores un aliado hicimos historia con nuestra arma certera audacia gracias infinitas muchas gracias doctora realmente nos ha dejado profundamente motivados a seguir adelante gracias por compartir con nosotros tan importantes reflexiones y el resultado de su iniciativa épica 100.100 muchas gracias y muchas felicidades una palabra muy rápido sí felicidades Adriana por esta participación increíble a todos nos dejaste con el corazón en alto y apachurrado al mismo tiempo porque en verdad tus palabras nos llegaron a todos quisiera pedirte de favor como rector de esta casa de estudios y aprovechando a ti como directora de tu canal de editorial unisán youtube que pudieras invitar a diferentes maestros a que nos a que te dieran y nos dieran a través de tu canal y a través de tus entrevistas que haces las llaves de cómo lograron producir y lograr salir adelante espero que esto que están escuchando más de 900 personas llegue a ellos y te soliciten esta invitación para que nos produzcan y nos digan qué hicieron y cómo le hicieron y qué tienen de nuevo para que los maestros puedan tomarlo ellos y que todos nos compartamos nuestra audacia que hicimos en esta educación felicidades Adriana esa es la primera la segunda es ojalá y que este libro que hiciste de de 100 grandes historias porque conmueve ojalá que ahorita que somos 900 después de 2 3 años más podamos hacer el libro con las mil historias no 100 mil mil te lo pongo como reto es muy grande pero aquí ya vemos 900 y todos casi todos tienen uno o dos más maestros que estarían deseosos de enviarte un cuento corto una prosa o algo y como punto tercero sé que el tiempo ya nos comió y que vamos deprisa pero esto que tú acabas de hacer ahorita mover el corazón mover las almas y mover el espíritu de tantos docentes que hemos sido vapuleados y que dicen y que no sé qué y aquí nos dices a todos la razón de que somos héroes que son héroes y que los queremos y que estamos por ellos y que la Universidad Santander de la Universidad de los Maestros te pido de favor que escojas un cuento corto una prosa o algo que tenga buen tamaño pequeño y que la leas por favor para que vean de qué estamos hablando la que tú quieras por favor léenos con tus palabras este pequeño cuento gracias ay más bien no puedo invadir el espacio de otros participantes cualquiera que que lea dura mínimo 20 minutos y realmente este todas son maravillosas discúlpenme rector yo mejor puedo ofrecer otra alternativa para que tengan este recinto impreso el contenido y lo podamos compartir gracias bravo bien muchas gracias muchas gracias rector muchas gracias doctora García vamos a continuar entonces ya el ánimo está bastante sensible y es ahora un honor para mí presentarles al doctor Carlos Álvarez de Salles eminente científico de la educación y doctor honoris causa de la Universidad Santander serían necesarias muchas páginas doctor para hablar de la trayectoria de usted así que como un pequeño homenaje a su persona trataré de hacer una presentación esperando que resulte justa en su dimensión el doctor Carlos Álvarez de Salles eminente científico de la educación es una de las figuras más prominentes de la investigación educativa en Latinoamérica es físico de profesión doctor en ciencias de segundo grado doctor en ciencias pedagógicas fundador del doctorado en ciencias pedagógicas en Cuba y de su tribunal nacional de grado científico para otorgar el título de doctor en ciencias pedagógicas para la educación ha sido asesor principal del ministerio de educación de Cuba durante más de 30 años fundador de la idea de la creación de la red de centros de estudio de educación superior en las universidades cubanas formador de muchas generaciones de doctores en ciencias de la educación en toda Latinoamérica poseen su haber más de 25 libros escritos sobre temáticas relacionadas con la educación la metodología de la investigación y la didáctica se destaca entre los más leídos y utilizados en múltiples investigaciones su maravilloso libro reeditado más de 10 veces la escuela en la vida didáctica ha hecho importantes aportes a las ciencias de la educación especialmente su teoría de los procesos conscientes que ha servido de base e inspiración en múltiples tesis de doctorado y maestría en Iberoamérica así como estudiantes y docentes de educación poseedor de disímiles distinciones y condecoraciones como científico y maestro ostenta en este momento y para orgullo de esta casa de altos estudios el título de doctor honoris causa de la Universidad Santander actualmente y desde hace varios años reside en Estados Unidos y Bolivia desde donde sigue escribiendo libros y formando generaciones de profesionales de la educación desde su centro de formación al CIE consultores pedagógicos del que es presidente internacional es un honor para este congreso contar con la presencia del doctor Carlos Álvarez de Sallas el maestro de maestros en Latinoamérica con impactos incalculables en su haber como investigador y científico que ha accedido muy amablemente y de forma totalmente desinteresada a compartir su sabiduría de más de 80 años de vida su experiencia y su sapiencia con este grupo de maestros que día a día dan lo mejor de sí por la educación y tienen en personas como el doctor Carlos Álvarez de Sallas un ejemplo a seguir para contribuir al desarrollo de la educación y a la formación de las nuevas generaciones llegué a usted maestro de maestros nuestro más sincero agradecimiento por su entrega desinteresada y la contribución que hace desde su teoría y sus afectos a este nuestro gremio de educadores e investigadores educativos y en especial a la Universidad Santander disfrutemos y continuemos aprendiendo lo más posible del doctor Álvarez ahora con la fortuna de su presencia en este decimoquinto Congreso Internacional de Educación Unisant 2022 con su conferencia titulada La educación desde lo complejo bienvenido siempre doctor Sayas adelante cedo el micrófono Buenas tardes a todos los colegas al amigo compañero y señor rector que como tal como amigo nos saludó a Pedro a Teresita con los cuales tenemos un año de trabajo decirte fue una de mis mejores estudiantes en el doctorado y que nos une el lazo afectivo de muchos de decenas de decenas de años nosotros como ahí se plantea en la educación desde los complejos el proceso el proceso de formación del ser humano a partir de una concepción compleja la ciencia es el sistema de conocimiento acerca de la naturaleza la sociedad de su cultura y el pensamiento que es el instrumento fundamental para la solución de los problemas que enfrenta el hombre en su relación con su medio ahora bien esa ciencia en términos de de su desarrollo como puede ser que yo me vea espero que salga ya perdón este ha tenido cuatro etapas fundamentalmente que ahí se explica un enfoque escolástico un positivista un postmodernista y el holístico y dialéctico que estamos desarrollando el enfoque escolástico es la que se fundamentaba en ese en el esclavismo y en la etapa esclavista feudalista donde emperaba fundamentalmente los elementos no vinculados con la materialidad con el hecho y todo lo que se producía se facultaba como un elemento extraordinario algunos lo asociaban con Dios esta manera era consecuencia de un proceso productivo de naturaleza personal donde el individuo solo trabajaba la tierra produciendo ciertos productos que tenían una utilización inmediata en un contexto muy restringido a a a ese sistema feudal esclavista las ideas eran sencillamente primaba solo lo divino lo religioso este sin embargo se produce las primeras revoluciones este ellos se producen las primeras revoluciones industriales las revoluciones mecánicas termodinámicas en que la ciencia ya empieza a adquirir determinada personalidad propia buscando una relación de causalidad inmediata nosotros siempre ponemos el ejemplo que si uno tiene un objeto en la mano lo suelta no se cae no por palabra de Dios ni de divinidad sino sencillamente porque hay una fuerza de gravedad que lo acelera hacia la caída hacia la superficie de la tierra y eso se da de manera obligatoria y entonces la ciencia lo científico es sencillamente encontrar un elemento este preciso de caracterización del comportamiento de igual forma los fenómenos mecánicos los fenómenos termo como ahí se muestra una locomotora que empezaba a transformar el contexto de la tierra y que empezaba a precisar la existencia de una de ciencias que eran objetos de aprendizaje en la escuela así mismo pues la se empezaron a precisar en libros generalizando las ideas de los distintos científicos de esa primera etapa que nos permitía hacer más masiva el aprendizaje ahora bien hay un momento en que ninguna de las ciencias existentes de la mecánica la termodinámica la química entonces era capaz de empezar a explicar con rigor ya a principios del siglo determinados fenómenos que se iban produciendo en el micromundo y así surge el principio de certidumbre de la física en el cual no se tenía una certeza absoluta de qué fenómeno iba a producirse y en qué dirección y en qué sentido y eso empezaba a cuestionarse el rigor de la ciencia o la razón de ser de la ciencia y empieza a surgir una cierta interpretación de la realidad física porque la luz que tenía hasta esos tiempos un comportamiento ondulatorio una onda electromagnética sin embargo la luz llegaba en el fotón y en el cuerpo llegaba a comportarse como un corpúsculo y se va entonces concibiendo una determinada precisión científica en el así llamada mecánica cuántica en el 25 donde los objetos ondulatorios se comportaban como partículas y las partículas a su vez se manifestaban en un cierto comportamiento ondulatorio es decir empezaba a haber una duda de una actualidad que era y no era a la vez esa lógica de pensamiento se adquiere una dimensión trascendente sobre todo ya a finales del siglo XX con la introducción de toda la revolución digital en las computadoras los celulares en el cual la lógica del pensamiento clásico mecanicista de una sola concepción perdía razón de ser entonces surge una nueva un nuevo enfoque de comprensión de la realidad que incluye lo sistémico es decir la relación entre un conjunto de elementos que vinculados entre sí conforman una unidad un sistema un sistema que lo interesante es que cada elemento de ese conjunto es portador del todo y eso es lo que le da un sentido holístico y holográfico es decir no solamente que el sistema expresa un todo y que cada elemento del sistema expresa a su vez el todo sino que incluso surge una nueva manera de ver la realidad que es lo dialéctico que es ser y no ser a la vez es decir es bueno y es malo es blanco y negro y que todo eso se da en una sola unidad en un solo sistema y de ahí empieza a concebirse el enfoque complejo en la caracterización de la realidad la realidad material esa dialéctica expresa que el objeto de estudio está conformado por múltiples componentes que conforman la unidad sin embargo se relacionan entre sí en forma contradictoria y complementaria es decir se oponen pero además el uno sin el otro no pueden insistir se complementan y todo esto nos lleva a hacer una sintomatización de lo dialéctico son iguales los objetos son diferentes los dos existen a la vez y no hay uno primero sino que cuando existe el uno existen los dos los elementos que son que conforman esa unidad que son contradictorios es la fuente del desarrollo es decir es el que genera el comportamiento causal del objeto en su dinámica lo interesante es que en ese movimiento que se van produciendo cambios cuantitativos llegan momentos en que hay cambios de cualidad ese momento de cambio de cualidad es cuando se logra una determinada acumulación que se llama la medida y la medida es cuando se pasa de una cualidad a la otra lo interesante es que esa cualidad de alguna manera se niega la anterior y se parece más a la que existía en un proceso anterior es decir que el desarrollo se produce como consecuencia de la negación a la situación actual en la lucha entre los elementos opuestos pero que se de alguna manera se parece en alguna medida a la condición inicial del desarrollo y lo analítico que es que en toda esa concepción se va acumulando todo ese proceso de modo tal que cuando caracterizamos la personalidad del del ser humano como características con sus características fundamentales desde un enfoque complejo es decir desde un enfoque holístico dialéctico complejo hay seis elementos que queremos revelar como esencia de qué cosas es la personalidad del ser humano hay una dialéctica entre lo material y lo espiritual ahora lo espiritual no se queda solo para lo religioso sino que lo espiritual existe porque existe lo material es decir el niño esa personalidad que nosotros formamos como maestro en las aulas y en el contexto que sea es portador de su cuerpo pero además científicamente decimos que es portador de la espiritualidad es decir que nosotros estamos obligados a formar la espiritualidad del niño como una dimensión de su personalidad de igual forma ese niño existe como individuo porque forma parte de un colectivo social es decir sin individuo no hay sociedad y sin sociedad no hay individuo y es esa obligatoriedad de existencia de elementos que son compuestos pero que son complementan de manera obligatoria es lo que le tiene que dar un nuevo enfoque a todo el análisis que nosotros hagamos cuando estudiamos el desarrollo de la sociedad y dentro de la sociedad de la pedagogía que es la formación de la personalidad y en el proceso de la ciencia que estudia el proceso de formación de la personalidad y lo objetivo y lo subjetivo es decir lo objetivo es porque existe la realidad y lo subjetivo es porque el sujeto se lo representa en su mente ese aspecto que está estudiando lo interesante es significar que sin los objetivos no existe el objetivo usted dirá bueno la mente el alumno observa un objeto y lo refracta en su mente sí pero lo refracta en su mente porque existe en la realidad y existe en la realidad porque lo refracta en la mente y que primero lo objetivo y lo subjetivo no tiene sentido hacer esa pregunta los dos son desde que existen en la realidad quiere decir que estos seis estas seis dimensiones de la realidad que nosotros vamos a aplicar al desarrollo de la personalidad del escolar están presentes siempre con un carácter obligatorio es decir el niño que está ahí sentado en su cuerpo es un espíritu que hay que formar el niño que está sentado ahí individualmente forma parte de un colectivo del aula de la escuela de la de la ciudad del país en fin de la humanidad es decir que lo social está siempre presente cuando estamos estudiando a a ese escolar que está aprendiendo y por último no nos olvidemos que no es solo que repita una fórmula o un concepto sino que este estamos formando valores sentimientos a la vez junto con los otros es decir no es que haya una asignatura para formar espíritu no los valores los sentimientos los estamos formando cuando se estudia matemática cuando se estudia física ah como lo vamos a hacer eso es otra cosa ese es el método bien esa es la caracterización de la personalidad que estamos viendo pero bien lo interesante es que como ya se caracterizaba desde hace siglos en la cultura asiática los dos elementos opuestos el yin y el yang no solamente son distintos están siempre juntos sino que de alguna manera cada uno de ellos tiene parte de lo anterior es decir el blanco tiene el punto negro y el negro tiene el punto blanco es decir son distintos sin duda están siempre unidos pero se crean existen porque de alguna manera el exportador en determinada cantidad del contrario y es justamente esa relación dialéctica de opuesto y complementario el que es la esencia del desarrollo del proceso en el caso que estamos estudiando el proceso de formación de la personalidad en la educación del proceso de enseñanza aprendizaje que es la didáctica en resumen de la observación de las actividades de los hombres se aprecian dos tipos de actividades el aprendizaje y la enseñanza que desarrollan dos tipos de individuos el estudiante y el profesor y a la vez se aprecia también una actividad sobre un objeto el contenido de la materia es decir que gracias a la actividad que llevan a cabo los dos sujetos sobre un mismo objeto el contenido que se relaciona el aprendizaje y la enseñanza es que se logra desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje es decir este enfoque complejo dialéctico es el que nos permite entonces estudiar que la relación enseñanza aprendizaje al alumno este profesor se va produciendo en esencia a partir de este enfoque complejo como elementos opuestos complementarios en el cual cada uno de ellos es portador en alguna medida del contrario sea el niño de alguna manera es portador de la enseñanza y el maestro es portador en buena medida del aprendizaje y todo este enfoque complejo es el que nos permite aprender en esencia las características del proceso de modo tal que cuando estudiamos el proceso de enseñanza aprendizaje el PEA como objeto nosotros ya desde desde el primer periodo este escolástico ya se empezaba a hablar de un cierto contenido que se había que ofrecerle al estudiante pero ese contenido si no está vinculado explícitamente con el método la forma y el medio que son los componentes operacionales del proceso pierde sentido es decir que el contenido existe a través del método y con ayuda del medio que se enseña sin el método y sin el medio contenido no existe todo parte de la necesidad que tiene que se tiene de la precisión de la realidad de la necesidad de esa realidad en su aprendizaje y ese es el problema pero el problema sin el vínculo con lo que se aspira alcanzar en la transformación de la personalidad del escolar que es el objetivo tampoco tiene sentido entonces obsérvese que este cada cada elemento que caracteriza el proceso de enseñanza aprendizaje cada componente del proceso de enseñanza aprendizaje con esos este componentes que es el objeto el contenido el objetivo el método la forma el medio el problema el resultado y la evaluación todos ellos están siempre presentes en el desarrollo del proceso y aquel que quiera ser didáctica que quiera hacer pedagogía que quiera formar la personalidad del escolar tiene que tener en cuenta que todos estos elementos están relacionados entre sí de qué manera opuesto y complementario es decir dialécticamente entonces la cuestión estriba en estudiar la dialéctica del proceso de enseñanza aprendizaje cuando enseñamos como objeto la matemática de un grado y que lo constatamos a través de un de una evaluación el resultado alcanzado y esa dialéctica entre lo que yo quiero alcanzar el objetivo con qué voy a trabajar el objeto que se va a transformar en la personalidad del escolar el resultado a través de la evaluación es imprescindible que esté vinculado dialécticamente o sea a través de procesos de contradictorio y complementario con el contenido el problema y los demás componentes operacionales que es el cómo el método dónde forma y con qué que es el medio y cuando ese es rumbo de vínculo dialéctico es lo que nos permite entender en esencia el desarrollo de la didáctica y sobre todo de la pedagogía si queremos formar ciudadanos conscientes sujetos seres humanos que se desarrollen bien creo que ahora hay unos minutos de pregunta o debate sí doctor muchas gracias muchas gracias por compartir es una delicia escucharle tengo algunas preguntas en el chat voy a iniciar nos plantea la doctora Teresita en sus libros explica de forma permanente la teoría de los procesos conscientes cómo se podría ver la importancia de esta teoría fundamentada por usted en la actualidad en qué consiste esta teoría y cómo se puede interpretar desde la complejidad bueno la teoría es la complejidad la teoría de la complejidad aplicada al proceso de enseñanza aprendizaje y en qué consiste primero en analizar el objeto en sus distintos elementos que lo constituyen esos son sus componentes ahora bien lo segundo es darse cuenta que la caracterización de la dinámica de ese objeto de ese proceso está en no solamente decir cuáles son los componentes sino qué relaciones hay entre ellos bueno ya desde después de la edad media ya la ciencia empezaron a buscar relaciones de fuerza igual a masa por la aceleración la velocidad es espacio entre tiempos ya desde el siglo 15-16 ya había relaciones ahora la naturaleza de esas relaciones es lo que le da la novedad a este enfoque complejo que esas relaciones son entre elementos que se oponen o sea que tratan de excluirse pero al mismo tiempo se complementa que el uno sin el otro no pueden existir fíjese eso es decir que la evaluación sin el objetivo no existe bien pero el objetivo precisa la evaluación y la evaluación condiciona el objetivo y entonces ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? pues no sé los dos a la vez porque tratar de encontrar una respuesta es sencillamente intrascendente entonces ¿quién es más importante? ¿el maestro o los estudiantes? los dos y ¿cuál es el primero? ¿cuál es el que entra en el aula primero? depende de las características que se vayan dando lo importante es darse cuenta que el desarrollo del proceso surge como consecuencia a partir de un enfoque complejo en que la que es dialéctico que es holístico ah el holístico un poquito voy a es decir cada elemento es portador de todo quiere decir lo líquido es decir el estudiante es el persona es el grupo es el aula es la escuela es la sociedad es decir lo holístico el todo está presente en cada uno de los elementos y el que no esté consciente de eso pues no sabe guiar un proceso tan complejo como es el proceso de enseñanza este aprendizaje y no solamente lo holístico en el sentido del todo sino lo lo gráfico es decir que el elemento es portador a su vez del todo y de nuevo otra vez que primero todo eso será punto a la vez quiere decir entonces que los maestros a veces desperdiciamos mucha energía pensando qué es primero y qué va después en lugar de concentrarnos en el todo ¿es correcto? en el todo y a su vez se expresa en las partes las partes es correcto no es que el todo excluya la parte sino que el todo sin la parte no tiene sentido y la y la parte sin el todo tampoco es correcto bien segunda pregunta ¿qué importancia le confiere a la dialéctica y la complejidad en la investigación educativa? porque la esencia de la investigación es encontrar la dialéctica en el objeto de estudio que uno esté desarrollando y en este caso la didáctica estudia el proceso de enseñanza aprendizaje y la dialéctica está en caracterizar ese proceso de enseñanza aprendizaje es decir cómo se va formando el escolar a través de los contenidos propios de las materias pero en el caso de nuestra conferencia de hoy que es lo pedagógico cómo se forma la personalidad del escolar a través de la influencia de toda la sociedad en donde la escuela juega un papel primordial pero no es ajena a las relaciones con los padres y a las relaciones de todo el contexto social y esa dialéctica que no es fácil este de entender que realmente es bien difícil por eso la broma de la este ahí me pregunta cuál es la relación entre lo complejo y los métodos de enseñanza interdisciplinar este la dialéctica lo complejo este se expresa en que la prioridad que uno da es siempre la que en cada momento sea necesario de acuerdo al objetivo total y la este el elemento específico en esa relación de lo específico y la totalidad en una vinculación constante es la que el maestro y después el alumno tiene que irse desarrollando bien leo la siguiente pregunta la complejidad del proceso de enseñanza aprendizaje es parte del propósito del maestro en el desarrollo del mismo es decir formaría parte estructural para poder transmitir conocimientos y despertar el interés en los estudiantes es imprescindible que encuentre la esencia de lo complejo en lo que él esté desarrollando y es bueno y es malo cada vez bien que mientras más bajo más subo mientras más subo más bajo en función de qué del desarrollo del ser humano de la totalidad ok yo me acuerdo cuando en primer la primera vez que estuvimos hablando de eso en la exposición nuestra con el compañero rector ¿se acuerdan? cuando me entregaron el diploma pues yo no entiendo nada pues es lógico que yo que estoy en eso hace 80 años pues estoy creyendo que estoy empezando a entender bien déjeme trato de continuar leyendo porque no está no está desplazándose mi pantalla me disculpo ok aquí tenemos el contexto es el punto esencial para saber qué enfoques herramientas y metodologías usar desde su punto de vista doctor el contexto sí el contexto es un elemento de el objeto lo la metodología es la manera en que yo desarrollo el proceso que sea capaz de expresar a la vez esos elementos contradictorios ok es decir yo no priorizo un elemento de la dialecta que es más importante los padres los hijos y el cual voy a priorizar los dos en lucha y complementación y complementación porque los niños no dan lucha ninguna pregúntale a los niños sobre los padres no dan lucha ninguna yo voy a cumplir 60 años de matrimonio dentro de unos días que felicidad permanente bien doctor y vamos a cumplir 60 años bien doctor que difícil salud enfermedad por ejemplo los médicos salud enfermedad eso eso es absolutamente saludable no el ejercicio es imprescindible sí por lo tanto hay que estar todo el día haciendo ejercicio no lo he entendido doctor lo puede repetir porque no entendí nada esa parte la de los 60 años o la de ejercicio de la felicidad permanente y permanente no estoy exagerando es así son 58 55 años bueno casi bueno exagera un poco bien doctor algo más que nos quiera compartir porque hay muchas felicitaciones en el chat y yo no quiero interrumpirle algo más algún pues desde su experiencia doctor hacia nosotros que estamos en las aulas y que a veces se nos hace tan complicado esta cuestión de la dialéctica y de tratar de determinar y nuestro luchar diario por tratar de identificar qué es lo importante qué diría usted qué es lo importante yo sí le voy a hacer una última pregunta una última pregunta a ver señor doctor estamos frustrados nos sentimos cansados estamos enojados no entendemos nuestro sistema nos lo cambian nos dicen que tenemos que desarrollar estos esquemas no nos entienden tenemos colegas que nos aportan pero este aporte que nos da no nos sirve qué es más importante para nosotros darle al estudiante darle a la personita o la persona lo que lo que requiere necesita dárselo a los padres dárselo a la institución dárselo a la nación porque si no el que queda mal es uno cómo lograr desentrañar esta parte en la didáctica en la educación en el entorno en la pertinencia a través de las relaciones que se van produciendo entre cada uno de esos elementos yo tengo un conjunto de alumnos y el maestro en esa relación alumno maestro en el cual no hay uno primero y otro después sino que son todos y en el cual yo lo que quiero formar es la personalidad de cada escolar no solamente que él se aprenda de memoria o él o ella un concepto repita sino que lo aplique pero sobre todo que lo aplique para resolver los problemas y sobre todo los problemas que de alguna manera puedan ayudar al desarrollo de la sociedad al desarrollo del país y todo eso lo va formando el mismo maestro es decir que lo individual y lo social lo personal y los y como se llama y lo nacional se van dando en conjunto con cualquier contenido de que sea la materia todo radica en el cómo el método va a desarrollar que vaya desarrollando el profesor en ese intercambio alumno profesor permanente en donde no hay un primero sino es los dos a la vez bien le pregunto me preguntan doctor cómo podríamos aplicar la dialéctica en y después de la pandemia con el alumnado porque lo que cambia es el medio pero no la esencia de lo que estoy dando es decir el medio y ahora es con ayuda de la tecnología en un grado mayor que la la actividad presencial pero la esencia de los objetivos y la transformación de la personalidad ese se mantiene entonces el método claro que tiene que cambiar en correspondencia con un cambio en el medio para para lograr el mismo objetivo con esos mismos contenidos es decir que la dinámica metodológica es la que cambia para lograr la más trascendente en ningún momento hay una pasividad o una o una disconformidad aquí lo que hay es un cambio metodológico y de los medios el contenido se mantiene y los objetivos pueden ser hasta superarlo como ya se veía en otras intervenciones anteriores bien doctor tiene muchísimas manifestaciones de cariño en el chat la doctora Teresita le dice mil gracias a mi querido profesor siempre aprendo con cada palabra con cada reflexión suya son incontables las palabras de agradecimiento las palabras de felicitación realmente todos quienes hemos intentado a ser alumnos en didáctica y ser docentes en didáctica realmente seguimos toda su teoría y es algo que como usted dice puede cambiar el método y medio pero la esencia está ahí la esencia está en el campo exacto exacto alguna reflexión final querido doctor Álvarez de Sayas que para mí ha sido un honor conducir esta sesión para usted saludar a mi querida Luna Teresita bien bien doctor y a como se llama Pedro también pero yo quiero más Teresita porque te voy a decir bien muy bien muchas gracias doctor algún comentario de cierre doctor Navarro pues felicitar nuevamente a nuestro querido colega nuestro doctor a nuestro doctor honoris causa se merece mil doctorados honoris causa la verdad ha dado grandes aportaciones a la humanidad a través de todos sus procesos educativos y didáctica es un ser humano 100% pleno lleno lo acaba de expresar en su entorno familiar en su vida en su vida de desarrollo y sus esquemas y pues así como lo dice claramente es muy preciso tengo también capacidad de decirle a Teresita te amo te quiero más que a Pedro ¿por qué? porque tiene capacidades de decisión de saber lo que es bueno y lo que es malo y la reflexión es que nos estás dando lecciones de ser entrones capaces y seguir luchando y esforzándonos por la humanidad por el ser humano para crear buenos profesionistas y buenos gobernantes porque eso es lo que necesitamos tenemos unas leyes que nos obligan a seguir y esto simplemente la manera para poder mejorar es a través de la educación la pertinencia los procesos propios la didáctica y todos los esquemas que tenemos siempre contigo Universidad Santander es tu casa y eres precisamente uno de los grandes decanos de Universidad Santander gracias doctor abrazo grande y cariño gracias doctor Navarro doctor Alfonso algún comentario para el doctor Álvarez sobran los comentarios yo creo que que Carlos ha sido y será siempre el maestro de todos nosotros y de hecho es el libro que más se consulta en los programas de maestría y doctorado de nuestra universidad es decir aquí deben estar presentes aproximadamente la gran mayoría de los asistentes han recibido el beneficio de la bibliografía de ese conocimiento de ese caudal que usted nos ha entregado y que va a perdurar por los años de los años es decir no se trata de sembrar nuevos términos de moda sino saber didáctica y algo muy importante que siempre hemos aprendido de usted es lo que siempre mencionamos todos los maestros que el docente instruye con lo que sabe pero educa con lo que es y usted a muchas generaciones no solamente lo ha educado con su conocimiento sino con su modo de actuación sino con sus valores y yo creo que que es una es un paradigma para todos nosotros los que directamente o indirectamente hemos recibido esa sapiencia suya nos hemos apoderado de ella porque usted no solamente nos regala un libro usted no solamente nos entrega un conocimiento sino que nos entrega un ejemplo y hoy en día el maestro debe enseñar también con el ejemplo debe ser un ejemplo a seguir es cierto que el método los medios la forma cambian pero lo que yo creo que también debe cambiar en la actualidad es el ejemplo del docente que el docente se convierta en un paradigma para el estudiante no solamente por el conocimiento aunque es importante sino también que lo cognitivo y lo volitivo vayan a la par e impacten en las futuras generaciones gracias maestro doctor Carlos eternamente siempre estaremos agradecidos de usted muchas gracias doctor Álvarez de Sayas un honor haberlo tenido con nosotros muchas muchas gracias reciba un abrazo fraterno de Universidad Santander muchas gracias un aplauso para usted muchas gracias bien pues vamos a continuar ahora tenemos la presencia del senador de la república José Narro Céspedes el senador el doctor Narro Céspedes está aquí acompañándonos y tiene un mensaje importante en este marco del decimoquinto congreso internacional de educación UNISANT 2022 cedo el micrófono doctor Narro adelante me da mucho gusto saludar a todos los asistentes a este importante congreso de la Universidad de Santander donde precisamente lo que se revisa lo que se discute lo que se debate es el tema del proceso de enseñanza aprendizaje que es fundamental para el tema educativo para el tema pedagógico para el tema de la enseñanza como parte de un proceso de la vida misma de cambio y de transformación permanente de contradicciones entre sí mismos contradicciones que son parte de la dialéctica y parte de la vida yo quiero felicitar a la Universidad de Santander por este congreso y por este importante evento de enseñanza aprendizaje de pedagogía de intercambio de experiencias de conocimiento sobre el tema educativo que es fundamental para que la sociedad siga avanzando siga caminando se siga transformando siga mejorando día con día por eso nuestra más amplia felicitación tanto al rector como a todos los integrantes de esta importante comunidad académica que le dan vida y hacen realidad ese proceso ese proyecto educativo de enseñanza aprendizaje que impulsa año con año la Universidad de Santander entonces le mandamos un gran abrazo una gran felicitación por este esfuerzo que todos los días hacen ustedes de buscar que los jóvenes que la gente continúe estudiando se capacite se prepare para enfrentar los nuevos retos y necesidades que implica un país y un mundo que permanentemente está cambiando entonces nuestra felicitación para el enorme esfuerzo que hace la Universidad de Santander y nuestro reconocimiento un profundo abrazo a todas y a todos los asistentes a este quinceavo congreso nacional Muchas gracias doctor Narro muchas gracias por sus palabras por su compañía el doctor Narro forma parte también de la mesa de presidencia de este decimoquinto congreso y vamos a continuar con nuestra última conferencia central del día de hoy el día de mañana tendremos dos conferencias centrales más pero el día de hoy toca el turno de cierre de esta sesión de trabajo al doctor Nelson Rueda Restrepo les platico ligeramente sobre el doctor Nelson Rueda él es doctor en ciencias de la educación magíster en administración especialista en psicología organizacional y economista también es además mentor profesional experto y máster coach ontológico ocupa el cargo de presidente de la red global de mentores fue asesor y coach de la presidencia de la federación internacional de coaching ontológico y director general de formación y desarrollo de coaching and mentoring consultants SAS escuchemos entonces al doctor Rueda Restrepo en el marco de este decimoquinto congreso internacional de educación con su conferencia titulada la educación integral obra de coaches y mentores adelante doctor bienvenido tiene el micrófono apagado no por favor bueno decía que muchas gracias que es un placer estar aquí con ustedes que agradezco mucho esta invitación para generar un espacio de reflexión en torno a ese maravilloso tema que se denomina la educación integral quisiera iniciar como con esta primera gran pregunta ¿dónde está la coherencia digamoslo científica de lo que hacemos? y a esa pregunta deberíamos a renglón seguido contestarle ¿cuáles son las bases filosóficas de aquello en lo cual creemos? y luego ¿cuáles son los fundamentos de aquello que hacemos? y para responder las preguntas una se llevó tres tendríamos que decir que en última instancia cada uno de nosotros predica según aquello que cree y por eso algunos nos autodenominamos simplemente profesores es decir profesamos un saber nos paramos frente a un grupo de personas a ser testimonio de eso que profesamos otros somos docentes entonces ya no somos el testimonio fiel de aquello que profesamos sino que aprendimos unos métodos unas metodologías nos paramos frente a un grupo de personas a transmitir desde esos métodos y esas metodologías y entonces por eso nos llamamos docentes y disentes los que saben y los que no saben los que tienen el conocimiento y los que lo tienen que adquirir y aprender otros nos paramos frente a los grupos pensando que más allá de ser docentes o profesores en esencia somos maestros es decir seres que estructuran en los otros seres maneras de ver de sentir y de interpretar la realidad de tal manera que transformen esencialmente sus vidas y todos los entornos en los cuales participan desde allí entonces diríamos que cuando somos docentes profesores y maestros es cuando empezamos realmente a ser educadores integrales es decir que somos personas que dominamos unas metodologías a través de las cuales impartimos conocimientos que adicionalmente profesamos aquello de lo cual hablamos y finalmente que somos estructuradores de los seres humanos que acompañamos en su proceso de desarrollo y de crecimiento pero en que tendríamos que creer para generar una primera reestructuración de nuestro propio pensamiento en que somos seres evolucionantes si somos seres evolucionantes entonces desde donde necesariamente vamos a evolucionar y la respuesta es desde leyes esenciales como las leyes de la armonía y de la correspondencia que se van a manifestar finalmente en esa evolución que nace de las leyes naturales estoy diciendo entonces un marco filosófico que todavía no dice nada para que empiece a decir tendríamos que empezar por abocarnos a la pregunta fundamental qué es un proceso de educación integral y la respuesta es un proceso que pasa por lo reflexivo lo creativo lo transformacional lo colaborativo lo sistemático y el acompañamiento que se hace desde lo conversacional y por eso cuando la doctora Teresita y el doctor Pedro me invitaron a que participara en este proceso me decían pero haga énfasis en dos palabras mágicas que son coaching y mentoría el educador de hoy tiene que ser en esencia pura primero un buen coach y después un buen mentor ¿por qué primero un buen coach? porque un coach trabaja fundamentalmente desde el conocimiento implícito y un mentor trabaja desde el conocimiento explícito y necesitamos abordar al ser humano para esos procesos que acabé de enunciar primero buscando traer lo que en el corazón de cada ser humano habita porque el ser humano se quiere sentir participativo el ser humano quiere hacer parte quiere contribuir y tiene desde dónde hacerlo y el papel del coach es precisamente a través de la mayéutica a través del método socrático traer ese conocimiento que habita en el ser humano porque todos tenemos conocimiento y luego irá el mentor a generar el conocimiento explícito y lo hará precisamente desde esa condición de ser un ser humano que ya ha transitado el camino y porque ya lo ha transitado puede hacer que el otro lo transite más fácil para entender esto entonces tendríamos que decir que lo que está en juego finalmente en un proceso de educación integral es el resultado un maestro espiritual decía por sus obras los conoceréis y necesitamos agregar por los resultados de sus obras los conoceréis ¿qué somos entonces los educadores cuando trabajamos desde la educación integral? somos esencialmente seres que expandimos el potencial de los seres humanos a los cuales acompañamos y escúchenme que he utilizado reiterativamente la palabra seres que acompañamos porque en última instancia eso es lo que somos acompañantes en el camino de otros seres humanos que están buscando tomar conciencia adquirir una nueva conciencia para poder generar una nueva presencia y fenómenos como los que acabamos de vivir fenómenos como los que acabamos de habitar en el mundo todo a que nos convocaron a una nueva presencia y esa nueva presencia no es posible si no hemos desarrollado una nueva conciencia entonces ¿qué es un educador integral? ¿qué es un profesor integral o un magíster un maestro integral? un ser humano que acompaña al otro en su proceso de descubrimiento en su proceso de crecimiento y en su proceso de expandir las posibilidades para lograr esto necesitamos que las personas experimenten la vida y la experimenten desde los resultados es decir que no crean en lo que nosotros les decimos sino que crean en los resultados a partir de experimentar lo que nosotros les decimos es retarlos e inducirlos a encontrar una mejora de su comportamiento una mejora de sus perspectivas un desarrollo personal profesional comportamental etcétera desde las distintas dimensiones vitales la gran pregunta que sigue es ¿y eso cómo se hace? ¿y eso desde dónde se hace? y la respuesta es tan simple como esto en un ser humano habitan tres seres humanos al mismo tiempo y si estamos acompañando esos tres seres humanos al mismo tiempo entonces ¿desde dónde los acompañamos? tenemos que decir entonces que en el ser humano habitan un ser esencia un ser potencia y un ser existencia en el ser esencia está toda la dinámica evolutiva del ser humano allí está esa identidad básica que nos constituye como seres humanos y a medida que vamos evolucionando nos vamos transformando en un ser que llamamos ser en existencia que se tipifica muy simplemente desde qué lugar ocupo en el mundo bajo qué roles me desempeño en el mundo con qué características me comporto en el mundo ser en existencia entonces por eso en unos espacios me aparezco como hombre o como mujer como profesional o no profesional como trabajador de una organización etcétera es decir me reconocen por unas características que tipifican mi existir en el planeta pero a quienes estamos abocados a los procesos de desarrollo y acompañamiento de otros seres humanos no nos importa tanto el ser en existencia nos importa el ser en potencia es decir aquello en lo cual el ser humano se puede convertir estamos hablando entonces que vamos de lo evolutivo hacia lo remediativo pasando siempre por lo generativo somos seres que motivamos no somos seres que acompañamos los procesos motivacionales porque la motivación es un fenómeno interno de cada ser humano pero quienes estamos acompañando los procesos de formación somos afectadores de esa motivación entonces para lograr esto ya teniendo claro que no nos interesa tanto el ser en esencia ni el ser en existencia sino el ser en potencia nos paramos frente a cada ser humano no para verlo en lo que está convertido sino en aquello en lo cual se puede convertir esto es muy fácil de entender cuando miramos un niño un bebé vemos un ser definitivamente carente de capacidad inicial de hablar de expresarse de alimentarse por sí mismo etcétera etcétera pero no lo miramos como un pobrecito lo miramos como lo que él es un potencial que puede llegar a ser cualquier cosa dependiendo de muchas circunstancias y de la forma con esas circunstancias es acompañado por padres profesores etcétera y cuando los padres de ese niño lo conciben como un ser en evolución lo acompañan en su proceso de aprendizaje en el hablar en el pensar en el transcurrir de la vida y lo van convirtiendo en un ser en existencia que aparecerá como adolescente como adulto como adulto mayor como profesional de ciertas áreas del saber etcétera etcétera pero siempre trabajarán con él desde el ser en potencia si nosotros como educadores al pararnos frente a un alumno que no debería ser alumno porque es a sin lumen luz sino frente a otro ser humano que está en un nivel de evolución que puede ser inclusive superior al nuestro nos paramos frente a él y lo miramos reitero no en lo que está convertido sino en lo que se puede llegar a convertir entonces actuaremos como él como verdaderos mentores y como verdaderos coach buscando como coach el conocimiento implícito y como mentores el conocimiento explícito para lograr ese desarrollo necesitamos entender que así como hay tres seres también hay tres maneras de observar a cada ser humano y de acompañarlo en eso que estamos observando en primer lugar todos sin excepción habitamos un mundo interno y ese mundo interno es un mundo que pasa por primero los instintos después las emociones y finalmente las razones y pretendemos la mayoría de las veces trabajar con los seres humanos desde lo racional y la verdad es que el ser humano sí es racional pero después de haber tenido sensaciones emociones y sentimientos y cuando pretendemos ir directo a la razón del individuo a la razón de ese ser humano normalmente ese ser humano no nos habita en la explicación que estamos dando y por eso científicamente probado el ser humano se desconcentra se desconecta cada dos segundos y no tengo que hacer ningún esfuerzo para demostrar basta con que cada uno de ustedes se mire en qué ha pasado a lo largo de este trayecto en el cual este congreso se ha movido como cada vez que alguien dijo cualquier cosa tus sensaciones tus emociones y tus sentimientos afloraron y te distrajiste del aspecto racional del aspecto intelectivo de la persona que estaba hablando y volvías y te ibas y volvías y te ibas porque el ser humano en su esencia más pura es un mundo interno de percepciones sensaciones emociones sentimientos y si no somos capaces de entender eso y acompañar el proceso desde ese lugar difícilmente vamos a desarrollar el pensamiento porque el ser humano de entrada si piensa pero piensa reactivamente y por lo tanto se pasa la vida justificando y justificándose no haciéndolos a análisis suficientes y necesarios para generar pensamiento racional educar integralmente entonces significa entender que antes que razones tenemos emociones y que finalmente de manera integral lo que tenemos que acompañar es el desarrollo desde la doble hemisferialidad habitante en el ser humano es decir desde su hemisferio de las sensaciones emociones y desde las el hemisferio de las razones desde el hemisferio de la innovación la creatividad y la intuición y desde el hemisferio de las razones pero primero afectando sus emociones acompañándolo en la comprensión cabal de la emocionalidad y es allí donde incidimos realmente en la motivación de las personas decía que tres mundos habitan el ser humano primero el mundo interno y lo primero que necesitamos hacer es entender ese mundo interno porque dependiendo de cómo es el mundo interno será el mundo externo y estamos trabajando desde el ser potencia para que cuando ese ser potencia vaya al mundo externo empiece a entender que su vida es una vida de relaciones que todos somos seres relacionales y que en ese mundo relacional todos somos puntos de un gran entramado donde todos hacemos parte de los problemas y todos hacemos parte de las situaciones que solucionan que si somos seres humanos que hacemos parte de una red cuando jalamos hacia abajo bajamos a toda la sociedad a todos los ecosistemas en los cuales actuamos y que cuando actuamos en un estado de conciencia presencia que va hacia arriba jalonamos también a los demás seres humanos somos seres relacionales y por eso cuando en la introducción de este congreso se hablaba de la educación disruptiva uno de los elementos esenciales de la disrupción es hacer entender a los seres que acompañamos que somos seres de red que vivimos en red que actuamos en red que afectamos la red para bien o para mal y que las circunstancias de cada quien obedecen fundamentalmente a un ciclo que empieza en las creencias porque creemos en lo que creemos percibimos la vida como la percibimos y al percibirla de la manera como la percibimos actuamos como actuamos y producimos los resultados que producimos desde allí entonces podemos entender que la gran las grandes dificultades de nuestra vida están asociadas no a las situaciones problemicas de la vida sino a la incapacidad de entender que cada situación problemica es una oportunidad de aprendizaje de crecimiento de evolución y que es desde allí desde donde el ser humano debe desarrollar sus grandes satisfactores para poder enfrentar la tercera dimensión que se llaman los comportamientos el común de los mortales dice es que yo soy así señoras señores desde lo neurocientífico nadie es así los seres humanos nos comportamos así porque en última instancia tenemos un ADN claro que sí que ese ADN nos da unas características fenotípicas obvio pero el ser humano en esencia es un ser modelado y entonces si el ser humano es un ser humano modelado por principio el ser humano es un ser humano modelable y si somos modelados porque somos modelables cualquier modelo se puede cambiar solo que yo tengo que tener conciencia de los resultados que el modelamiento me produce y cuando decido enfrentar ese modelamiento lo transformo y que es lo que hacen los mentores y los coach acompañar las personas en reflexiones profundas en torno a la descubrir cuál ha sido ese modelamiento que se convirtió en su paradigma vital y desde el cual se genera su comportamiento y entonces es cuando podemos acompañar a la persona a verse en sus indecisiones y a comprender que esas indecisiones están asociadas a todas aquellas situaciones que no han resuelto y los acompañamos en la pregunta si somos coach desde la pregunta que interioriza si somos mentores desde la pregunta que con diseño estratégico e inclusión de alternativas lleva a la persona a entender los mapas para poder recorrer los territorios cuando la persona se encontró frente a sus indecisiones se encuentra entonces frente al hecho fundamental y es que somos seres reactivos que vamos por la vida fundamentalmente reaccionando y desde donde reaccionamos desde lo que tenemos en nuestra interioridad y empezamos a comprender que la vida en última instancia es una sumatoria de decisiones que llevan a resultados porque desde la decisión generamos la acción o la inacción haciendo una pequeña síntesis tres seres esencia potencia existencia y tres condiciones a observar en esa potencia existencia un mundo interno un mundo externo y un comportamiento finalmente que estamos pretendiendo de los seres que acompañamos que se hagan conscientes y responsables de sus acciones resultados por eso cuando se pregunta usted quién es yo soy mis resultados muéstrame tus resultados yo te diré tú qué piensas cómo actúas cómo percibes la vida en que crees y entonces si somos acompañantes de esos procesos empezaremos a entender que lo que en última instancia estamos buscando que cada ser humano transforme es su manera de abordar el proceso formativo el proceso educativo el proceso en general de acompañamiento y es que somos entregadores de información in hacia adentro en formas específicas que transformen la presencia porque se transforma la conciencia y podamos ir a la acción pero para volver a lograr eso necesitamos otra comprensión final y esa comprensión es que el comportamiento final de un ser humano se origina en tres archivos y que nosotros como educadores como docentes como maestros como arquitectos de la vida necesariamente tenemos que entender que el primer archivo es el archivo genético es ese archivo físico que hace que los seres humanos seamos tan diferentes pero al mismo tiempo tan complementarios y por eso en un proceso de formación y desarrollo de las personas debemos integrar equipos por unas razones simples y elementales porque desde lo genético todos tenemos talento pero no todos tenemos talento para todo entonces un aula de clase debería ser un espacio donde fuéramos facilitadores de la integración de los talentos y del aprendizaje colaborativo porque no hay personas más rápidas y más lentas hay estilos de aprendizaje no hay personas más dominantes que otras hay estilos de comportamiento y entonces nos vamos aprendiendo en el modelamiento a ser más dominantes o más influyentes y a privilegiar cierto tipo de comportamientos pero cuando como líderes como coach como mentores los educadores nos paramos a hacer educación integral empezamos a entender que en los seres humanos existen dos comportamientos que se manifiestan todo el tiempo un comportamiento que es natural genético y un comportamiento que es adoptado es decir cultural y aparece entonces el segundo gran archivo y es que más allá de los archivos genéticos están los archivos mentales y que habita en los archivos mentales de las personas sus zonas oscuras y sus zonas de penumbra es decir en su archivo mental en el ser humano habita o la capacidad de defenderse o la capacidad de atacar y eso desde donde se estructura desde el que somos seres que tenemos una condición instintiva entonces lo primero que nos va a pasar es que las personas se defienden frente a lo que estamos diciendo pues no eso no es así o atacan lo que estamos diciendo porque cada quien está parado en un lugar distinto y genera desde allí unos sistemas de defensas muy complejos pero eso se puede trabajar de una manera consciente cuando enfrentamos las creencias porque por principio la creencia es modelada si la creencia por principio es modelada la creencia por principio carece de fundamento racional pero cuando nos hacemos preguntas frente a la creencia salimos de esas zonas oscuras y de esas zonas de penumbra hacia las zonas de luz y es cuando los educadores integrales actuando repito como coach o como mentores logramos que las personas se muevan no solamente del archivo genético y del archivo mental sino que ahora se muevan desde un archivo superior que lo vamos a llamar el archivo de la conciencia desde ese lugar y con esto cierro la reflexión para que entremos a las preguntas entonces si queremos ser acompañantes de otros seres humanos lo que necesitamos es que ellos pasen del conocimiento al entendimiento y del entendimiento a la sabiduría y ahí donde somos verdaderos maestros porque acompañamos en la reflexión que nace de la información que se vuelve conocimiento pero se transforma en entendimiento para que pueda modificar cada quien su accionar desde un acto responsable porque eso es hacer educación integral generar seres que se responsabilicen primero de sí mismos después de sus entornos más cercanos y finalmente del mundo y de la humanidad necesitamos generar seres que desde la comprensión de los resultados que se dan a través de la experiencia lleguen a construir su criterio de verdad es decir que nuestro gran reto es llevar las personas a que definitivamente en conciencia generen presencia muy bien hasta aquí entonces los referentes de esta charla y pues estamos entonces listos a sus preguntas wow doctor nos ha dejado verdaderamente reflexionando de manera profunda yo tengo a nivel personal un planteamiento si se me permite para unir con una de las primeras preguntas del chat a raíz de la pandemia trabajando a través de pantallas en donde se ha perdido tanto el contacto humano la posibilidad de leer a nuestros alumnos porque en ocasiones no abren ni siquiera la cámara y que en muchas ocasiones también no son responsables de sus actos y no analizan que son el producto de pues esos resultados que tienen que analizar sus resultados uno esta uno esta reflexión con la primera pregunta ¿considera usted que la tecnología de alguna manera frena o limita la transmisión de emociones en el proceso de enseñanza aprendizaje y por tanto se privilegia más lo cognitivo que lo afectivo? Tendría que decir como lo venía diciendo el doctor Carlos Álvarez que estas preguntas son preguntas que definitivamente no van a conducir nunca jamás a una respuesta categórica y que se relativizan de una manera impresionante innegablemente innegablemente que tenemos la tendencia a movernos en lo cognitivo es lo que sabemos y nos justificamos diciendo es que no somos psicólogos no, no es que no hay que ser psicólogos hay que ser seres humanos y cuando yo como ser humano me identifico como un ser de sensaciones sentimientos y emociones sé que el que tengo al frente así sea en una pantalla y que así no me esté escuchando no lo esté viendo perdón me está escuchando y que yo soy un afectador profundo de ese ser humano entonces la pregunta es ¿desde dónde me voy a mover? ¿desde dónde me voy a mover? y por eso nuestro gran reto es cautivar seducir a las otras personas así lleguen a la pantalla y sepamos que su atención será una atención desconcentrada miren amigas y amigos un ser humano escucha deja de escuchar sigue dejando de escuchar sigue dejando de escuchar vuelve a escuchar si me escuchaste dije que el 40% del tiempo me escuchaste y el 60% no me escuchaste ¿por qué? porque el 60% del tiempo habitaste en las emociones que yo logre despertar o no en ti desde el primer instante o sea en ese primer 20% yo generé unas condiciones que hicieron que tú o te conectaras o te desconectaras de mí luego danzaste en tu propia sensación emoción sentimiento y volviste a conectar conmigo y por eso te dije varias veces resignificando retomando sintetizando porque sé que te perdí mucho tiempo lo que implica esto entonces es entender que no es desde lo racional desde donde hoy vamos a garantizar los procesos de aprendizaje si no trabajamos primero lo afectivo y por eso tenemos que aprender a hacer nuestras comunicaciones más afectivas para que puedan ser cada vez más efectivas y ese sí que es un gran reto pensé que ibas para otro lugar y voy a decir lo que pensé que para dónde ibas ¿sabes qué deberíamos estar haciendo antes de empezar los procesos formativos cuando estamos hablando con muchachos de primaria o de secundaria lo primero que tendríamos que hacer es trabajar con los papás con los papás para convertir a los papás en nuestros aliados en el proceso y que ellos nos ayuden a ver lo que nosotros no vemos ya con los otros niveles de la formación lo que tenemos que entender es que si nosotros no logramos demostrarle a nuestros alumnos repito que no me gusta esa palabra a nuestros estudiantes si quisiéramos ganar su voluntad lo que tenemos que mostrarles es la dimensión práctica de cada cosa que decimos en un salón de cada cosa que decimos en un pantallazo de estos y desde allí entonces vuelve a tener todo el sentido de lo que escuchábamos en el video inicial es que aquí no entregamos materia de relleno aquí entregamos lo que tenemos que entregar pero la persona tiene que entender para qué es eso y eso en qué reditúa y eso en qué dimensión impacta el proceso laboral y el proceso de gestión organizacional y vital bien muy bien hay muchos comentarios de felicitación que concuerdan en todo lo que nos ha transmitido en esta noche tengo otro planteamiento de pregunta ¿qué importancia tiene para el proceso formativo que los docentes seamos ese coach que usted plantea considera que realmente tenemos condiciones para apoyar desde ahí a nuestros estudiantes? te lo voy a responder empezando por la parte que no dijiste del pedacito de la pregunta es seríamos primero buenos mentores para poder después ser buenos coaches ¿sí? ¿por qué? porque es que el mentor es alguien que ya transitó el camino entonces se presume y me pego la palabra profesor el que profesa yo tengo que mostrar un apasionamiento total por eso que hago entonces si soy un profesor de economía yo tengo que tener pasión por la economía si soy un profesor del derecho tengo que tener pasión por el derecho si soy un profesor de la medicina tengo que mostrar pasión ¿sí? ¿por qué? porque las personas tenemos inteligencias múltiples esas inteligencias se expresan como potencial ¿y qué está haciendo el mentor? desarrollando acompañando el desarrollo del potencial y lo hace desde la pasión le genera un gusto enorme al otro y lo lleva a que anhele tener más saber más estar más y ahora sí entonces como coach es lograr incidir tan profundamente en la reflexión del otro con la pregunta que lo induce a hacerse responsable que el profesor pueda desaparecer entonces empecé con mentoría para irme hacia coaching a pesar de que cuando inicié esta esta reflexión con usted les dije primero tengo que ser un buen coach para después poder ser un buen mentor porque es que si el viaje del coaching es un viaje hacia adentro primero yo me tengo que haber interiorizado muchísimo es decir yo primero tengo que ser un ser muy autoreflexivo para poderme parar frente a ustedes y desde esa propia autoreflexión poder leer en cada uno de ustedes sus necesidades sus preferencias etcétera y ahora sí pongo al servicio de todos la mentoría o sea la pregunta estratégica con inclusión de alternativas que hace que la persona encuentre más fácil el mapa por lo tanto más fácil cruzar el territorio entonces la pregunta en el fondo fondo tuya y tenemos la condición respuesta desde que seas un ser humano que ha transitado la vida con un nivel de conciencia estás claro que en capacidad de ser un buen coach un buen mentor a que que me falta bueno todos tendríamos que entender que nacemos líderes o desarrollamos o nos desarrollamos como líderes no todos nacemos líderes pero todos necesitamos desarrollar habilidades de liderazgo entonces ahora sí necesitamos desarrollar habilidades de coaching sí necesitamos desarrollar habilidades de mentoría sí donde bebemos entonces el regalo para ustedes hoy ingresen a la página de la red global de mentores www.rgmentores.org y allí se van a encontrar las guías de mentoría que son descargables para su estudio descarguenlas y allí están los tres niveles de mentoría para que desarrollen las habilidades de mentoría y en esas guías hay unas unos capítulos que comparan coaching con mentoría por lo tanto también tendrán entonces la posibilidad de encontrar los diferenciales y desde allí trabajarlos internamente para después poderlos trabajar en forma externa muchas gracias por el regalo doctor continuo las preguntas cree usted que será aún más necesario olvidar aquellos modelos tradicionales para apostarle a aquellos que buscan que el mismo estudiante sea el que descubra y aprenda su propio aprendizaje a través de un modelo empírico y significativo quisiera decir que no hay que olvidar nada lo que es es que trascenderlo si yo olvidara todo lo que los aprendizajes que tuve en primaria no podría llegar a ser un buen alumno en secundaria si yo olvidara los conceptos esenciales de la secundaria entonces no podría ser un buen profesional lo que necesito es entender que son fundamentos para evolucionar y fundamentos para trascender entonces no la palabra mágica no sería olvidarlos sino trascenderlos si es muy simple un maestro espiritual dice cuando somos niños necesitamos alimento para niños pero cuando nos hacemos adultos necesitamos alimento de adultos lo que aprendimos en el modelo anterior voy a utilizar la palabra viejo modelo lo que aprendimos en el viejo modelo nos dio fundamentación para una comprensión que en la contextualización como lo decía el doctor Carlos Álvarez ahora nosotros tenemos que entender que si el contexto cambia nosotros tenemos que cambiar que yo no puedo seguir siendo el viejo docente sino que tengo que ser el nuevo docente entonces el viejo modelo lo que hizo fue generarme una fundamentación para una comprensión ahora elevo elevo mi conciencia para poder elevar mi presencia y entonces es cuando logro trascender el modelo dejando del anterior lo que el anterior necesito por ejemplo si estamos hablando de que es objeto problema objeto objetivo métodos medios formas pues eso va a seguir existiendo la pregunta es vení cuáles son los nuevos métodos cuáles son los nuevos medios cuáles son las nuevas formas y es donde entonces decimos evolucionamos para lograr eso necesitamos tener una gran conciencia y es que hay una polaridad que genera tensión dinámica pero en esa polaridad que genera la tensión dinámica está la creación entonces venga recreemos para que volvamos a crear bien ok una inquietud una inquietud de una de nuestras investigadoras comenta que el tema de su investigación es el coaching y hace un planteamiento de un tiempo para aquí han surgido hasta por debajo de las piedras muchas personas que se dicen coach ¿cómo detectar entonces a un verdadero coach ¿cómo acceder a una verdadera casa formadora del coaching certificada como tal sin ser estafados en el intento de la búsqueda de nuestra formación? voy a ser muy irreverente con la respuesta ¿cómo identificar a un verdadero coach? búsquelo con una lupa porque el 98% de las personas que se dicen coach no lo son y entonces estamos llenos de unidad de garajes donde se forman personas en tres días pagan una dineral y como organizacionalmente el coaching no está regido por organización mundial alguna hay federaciones de coaching pero eso son en organismos digamos los regulados por alguna norma superior sino que simplemente a partir de hoy entonces aquí las 739 personas que estamos vamos a crear una asociación que se llama la asociación de coaches de la universidad de santander y nos va a presidir el doctor navarro entonces él coge diseña un logo bien espectacular y ya estamos en la asociación de coaches y el próximo fin de semana vienen a una tarea a una charla con el son rueda que es un tipo muy canoso ya entonces tiene mucha experiencia entonces él le va a decir cuáles son las cuatro cosas que hacen la diferencia y listo y pasado mañana entregamos un diploma eso es lo que ha pasado sí entonces ¿qué terminó por suceder? que tenemos una infinita cantidad de personas trabajando en cuanta cosa existe y llamándose coaches entonces yo soy tradicionalmente yo era un voy a decir cualquier barbaridad tradicionalmente yo era un profesor de mercadeo como coaching está de moda entonces ahora yo soy un coach de mercadeo sí pero nunca jamás me ocupé por trabajar en mí mismo por reflexionar en mí mismo por aprender a transformarme yo mismo desde las leyes básicas de la vida entonces ahora ¿qué estoy haciendo? siendo un consultor bajo el nombre coach ¿sí? en una irreverencia total entonces en principio si yo lo que estoy encontrando son conocimientos técnicos de un área del saber no hables de coaching empecemos a hablar de mentoría ¿sí? porque es que ese 98% que dije que no son coaches no son coaches porque son es mentores entonces aprendieron un día a trabajar por ejemplo sobre la muerte y acompañar procesos de muerte pues eso no es coaching eso es mentoría porque es un mundo de la afuera para trabajar en el afuera ¿cuándo sería un verdadero coach? cuando se sienta conmigo y me hace tres preguntas y no me da una sola una sola acción de respuesta ni un solo consejo porque un coach ni responde ni da consejos y entonces ahora sí la respuesta categórica un coach no hace directividad no hace directividad entonces si yo estoy conversando con una persona que se dice coach y está trabajando desde la directividad hace esto y hace aquello ya ese no es un verdadero coach ese no es un verdadero coach y adicionalmente me hace una pregunta no se queda en silencio sino que cuando ve que yo no tengo la respuesta él me la da ese no es un coach ese no es un coach ese es un asesor un consultor cualquier otra cosa pero no es un coach un coach guarda silencio hace la pregunta y deja que la persona se reviente por dentro buscando la respuesta y cuando no encuentra la respuesta le dice me encontramos dentro de ocho días distinto al mentor distinto al mentor porque el mentor hace la pregunta y cuando el mentorado no tiene la respuesta entonces el mentor le hace preguntas con inclusión de alternativas es cuando entonces empieza a mostrar mundos posibles y a llevar la persona a que ella tome decisiones no las toma el mentor pero lleva al otro a que las tome previo a mostrarle caminos posibles entonces como dije iba a ser muy irreverente porque muchas de las personas que están aquí con seguridad absoluta que son coach y van a decir que barbaridad la respuesta pero tengo que decirlo como lo creo bien doctor muchas gracias entonces que es mejor cuando se es docente actuar como mentor o actuar como coach respuesta las dos respuesta las dos tú eres un ser humano que ha vivido y como has vivido has transitado territorios por lo tanto tú puedes hacer más fácil el transitar para tus acompañados pero debes desarrollar una capacidad infinita de hacer la pregunta que movilice el interior de la persona para el primer caso eres un mentor para el segundo eres un coach bien desde su perspectiva ¿cuáles serían los elementos para lograr ser buenos maestros que impacten en el desarrollo de sus alumnos? si me quedo con la la definición de que maestro es el que estructura entonces la gran pregunta es yo que quiero estructurar en mis co-equiperos en mis alumnos ¿sí? a quienes convierto en co-equiperos por eso se me fue la palabra co-equipero primero entonces ¿qué quiero estructurar? en primer lugar quiero estructurar seres que sean responsables porque vivimos en una sociedad de la culpa entonces todo el día culpamos al gobierno a los profesores a las instituciones todo el día culpamos si no fuera por mi señora por mi pareja yo haría feliz si no fuera por los profesores que yo tuve yo haría un excelente profesional si no fuera por el país en el cual yo vivo y puntos suspensivos y este mundo no aguanta un culpable más necesita un responsable más cuando un ser humano se transforma transforma el ecosistema de su metro cuadrado pero ese metro cuadrado transforma una sociedad entonces estructuremos seres responsables seres que se responsabilicen de su vida y de las consecuencias de sus acciones que entiendan que la vida es una sumatoria de causalidades y de intencionalidades que las causalidades están asociadas al pasado y que el pasado ya pasó que en el presente tenemos la tributación del pasado y que en el futuro tendremos la tributación del presente y que es en el presente en el aquí y en el ahora donde podemos generar la acción que transforma entonces que queremos transformar para que desde allí en presencia y conciencia evolucionemos y elevemos primero en forma individual después en los contextos inmediatos después en los contextos mediatos bien muchas gracias doctor tengo aquí una última pregunta los diferentes modelos de aprendizaje nos apoyan en el reconocimiento de la forma de introspectar la información claro que sí porque es que si yo soy un divergente no veo la vida igual que la veo un convergente si yo soy un asimilador no veo la vida de la misma manera que la veo un adaptador por eso cuando estamos con un grupo tenemos que ser muy contundentes en danzar por los cuatro estilos porque cuando tengo presencialidad y tengo la posibilidad de ver las personas en acción pues muy rápidamente me doy cuenta quiénes son los convergentes los divergentes los asimiladores y los adaptadores muy rápidamente me doy cuenta quiénes son los dominantes los influyentes los estables y los cumplidores pero a través de esta método de estos medios difícilmente lo puedo ver entonces debo danzar de tal manera que esté hablando para los cuatro estilos de comprensión para los cuatro estilos de aprendizaje para los cuatro estilos de comportamiento y por eso debemos ser muy gráficos ayudarnos mucho de muchas formas ser muy amigos de buscar el la lección historia que apoye el ejemplo la demostración del caso de éxito etcétera etcétera para que las personas dancen en manera integral bien tengo aquí un comentario de la doctora Teresita grandes enseñanzas excelentes reflexiones profundos planteamientos que nos llaman a ser mejores todos los días gracias Nelson por tu crecimiento permanente y tus aportes a la educación doctor Navarro gracias Adriana gracias por por esta pues gran labor que has hecho ha sido una gran gran maestra de operación de todo el trabajo que tenemos aquí y bueno definitivamente tenemos aquí en el doctor Nelson Rueda un gran aliado de vida un gran aliado que vamos a tomarle la palabra porque en Santander tienes su casa y les voy a decir algo que me están haciendo que lo voy a hacer pero también después les diré un poco de lo que él menciona nada es por casualidad la vida te lleva y tienes que ser obviamente coaching de vida y y después de ser coaching este mentor pero lo más importante es que eh al doctor eh Nelson al doctor Rueda que en este momento ya platicaremos él y yo este pero a mí a mis 10 años yo me quedé sin padres mi papá se quedó paralítico me mandaron con mis tíos yo no sabía qué iba a hacer de mí lloré una semana y después de una semana me transformé para trascender y como me transformé algo que acaba de decir nosotros en los en nuestros genes latinos tenemos siempre el complejo de culpabilidad todo lo que nos digan nos hagan nos sentimos culpables o pensamos que están queriéndonos echar la culpa y nos queremos nosotros limpiar no no yo no soy no y todo siempre es así entonces a esos 10 añitos que no sabía qué iba a pasar porque no no se me dijo nomás fueron y me dejaron y ahí me quedé con mi abuela mi tía y pues yo estaba apenas entrando a sexto año de primaria eh después de llorar una semana me dije a mí mismo nunca le vas a echar a nadie la culpa de lo que te pase a ti tú vas a ser el líder de tu vida tú vas a ser la guía tienes que salir adelante tienes que ser responsable porque esto que estás viviendo ahorita no te puede volver a pasar eso eso te lo da la vida y eso es lo que nos está diciendo ahorita y nos ha venido diciendo mi querido doctor Rueda que es la verdad un hombre ejemplar en enseñanza en capacidades de vida de coaching y eso es lo que me tiene aquí a mí ahorita y estos setecientos veintitrés que están ahorita con nosotros vicentes estudiantes porque a ellos no les gusta decir alumnos pero compañeros de vida profesores precisamente todos ellos son de lugares lejanos no algunos cuantos a lo mejor el ochenta por ciento y el veinte por ciento son de ciudades grandes porque universidad santander está llegando a todos estos lugares donde están los desamparados donde las universidades grandes no quieren entrar y precisamente esta responsabilidad que nos lleva de vida de luchar por todas estas gentes que quieren y que no les dejan y que no tienen la capacidad la habilidad o o o la el entorno de cambio para no solamente llegar a un punto verdad de transformarse sino trascender estamos llegando a ellos y eso es lo que hace la diferencia y gracias por las palabras que nos diste en este importantísimo momento porque me llenan el corazón y me dicen desde los diez años estás luchando y esforzándote por hacer la diferencia y llegar con entusiasmo tengo sesenta años así como me ven me veo chavo y con muchas ganas de luchar pero qué significa esa lucha es por ustedes es por todos nosotros es por los que están ahí por los que nos llevan por los que llegaron por los que vienen por los que no pudieron entrar y son más de seis mil alumnos aquí tenemos ahorita mil porque tenían que haber entrado mil entraron nada más ochocientos y tantos pero mi querido doctor Nelson Rueda me comprometo con usted para crear las primeras licenciaturas en coaching licenciaturas en liderazgo licenciaturas no solamente en esta parte de parte de coaching también mentoring que son una gran diferencia y llevarlas y exponenciarlas hasta más tres porque no existen todavía y tienen que existir y les tenemos que dar y darle la forma para que ya nos siga habiendo este tipo de estudios mediocres y nos vayamos más a una verdadera profundidad de enseñanza con esencia con realidad y lo más importante con valor curricular agradezco y lo felicito lo felicito así como a todos nuestros ponentes conferencistas esta tarde va a ser una tarde llena llena de grandes enseñanzas y a todos nuestros alumnos de corazón los quiero mucho los amo y vamos a seguir luchando porque esto sea más grande y pasen la palabra díganle a todos esta es su casa la casa Universidad Santander la Universidad de los Maestros gracias muchas gracias gracias doctor Navarro doctor Alfonso algún mensaje para el doctor Rueda si como no no puedo desaprovechar esta oportunidad que cada vez que hablamos con Nelson siempre es un aprendizaje y yo siempre lo he dicho Nelson es un referente para todos nosotros no solamente por lo que sabe sino como lo transmite y él mismo hablaba de eso de la pasión alguien que no tenga pasión es incapaz de transmitirse a nadie Nelson es una escuela él decía algo hace un rato hace unos momentos que él y yo hemos conversado en otras ocasiones que sobre todo que cuando surge una una moda todo el mundo se quiere unir a ella pero se une sin esa convicción sin ese conocimiento de lo que es y de lo que significa y Nelson por eso Nelson es un clásico y no es tan viejo es una persona muy joven es un clásico en eso porque ha sembrado una escuela la ha defendido pero la ha tipificado y eso yo creo que encierra un gran valor y un gran ejemplo para nosotros yo lo vuelvo a repetir nunca me canso ni me cansaré de escuchar a Nelson Rueda y le agradezco mucho que haya estado aquí a pesar de los problemas tan grandes personales que tiene y nos está acompañando en este momento en este congreso nosotros como universidad y lo decía lo dije al principio estos congresos son para esto para que las conferencias centrales nos motiven nos hagan pensar nos hagan meditar yo estoy recibiendo aquí muchos mensajes de estudiantes nuestros ahorita que ya quieren conocer más anexos ya de hecho uno de los estudiantes fue el que subió a la página web al chat entren a la página web vean estudien yo creo que para que uno uno hablar de una ciencia tiene que conocerla tiene que sentirla yo creo que es la mejor forma es como decía quien el pensamiento crítico no es criticar el pensamiento del otro sino es comenzar por autocriticar su propio pensamiento desde lo que una persona sabe y de la convicción de lo que es yo Nelson siempre ha sido escuela tengo la dicha de conocerlo hace mucho tiempo y por eso hablamos con él para que nos acompañara hoy porque sabíamos que este iba a ser el impacto que iba a tener en todos nuestros investigadores y como decía el rector evidentemente ya tendremos que hablar mucho más con Nelson pero Nelson siempre va a estar con nosotros y sobre todo su escuela su escuela que significa toda la obra que Nelson ha hecho durante toda su vida así que un fuerte abrazo Nelson y seguimos en contacto gracias Pedro muy amable muchas gracias gracias Tere por esta invitación gracias doctor Alfonso doctor Tobar muchas gracias estimada doctora Adriana Isunza gracias por este momento y por la palabra la oportunidad para reconocer la magistral presentación de una alta jerarquía del doctor Nelson Rueda gracias por lo que ha depositado y yo digo no en nuestra mente sino en nuestro corazón me parece que la educación ha de comenzar en el corazón y luego terminar en la cabeza pero probablemente hemos invertido el proceso y usted nos ha dado una magistral demostración de esta realidad muchas felicidades nuestro aprecio nuestro reconocimiento todo nuestro afecto muchas gracias doctor gracias doctor muy amable muchas gracias doctor Rueda está saturado el chat de felicitaciones de comentarios todos lo queremos conocer todos queremos estudiar con usted gracias 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 por haber compartido con nosotros estos minutos muchas gracias antes de irnos antes de irnos doctor vamos a abrir dentro de nuestra página web vamos a abrir una dirección para que se registren ahí para todos los que quieran hacer lo propio y bueno estudiar dentro de una licenciatura que pronto vamos a tener muy pronto porque te vamos a sorprender ya verás estarás invitado formalmente y tenemos que platicar pero además también a todos los profesores que ya no quieren estudiar una licenciatura crear un buen diplomado una buena formación curricular con horas crédito y que también tenga valor en USICAM que es una palabra que acá los mexicanos entienden no en el extranjero pero ellos ya captarán lo que estoy diciendo y en otro término particular esta porque están pidiendo que donde se pueden registrar para tomar lo hacemos y platicamos contigo y bueno en este mismo sentido e importantísimo es decirte que que en verdad te has ganado el respeto y el liderazgo que tienes tú pero el respeto de todos estos dicentes que tú bien lo dices muchos de ellos ya doctores en educación muchos de ellos estudiando en doctorado muchos de ellos cursando su maestría en docencia e investigación y de gran calidad y con grandes ponencias y nada más pues yo sé que ya viene el cierre y una vez me adelanto un poquito es decirle a todos nuestros alumnos estudiantes discentes que le echen muchas ganas que le echen pasión a su ponencia que la defiendan porque les va a tocar participar son más de 250 como bien lo dijo Pedro es algo insólito y va creciendo Santander y el próximo congreso del 2023 va a ser fenomenal así me lo puedo imaginar y va a volver a ser en línea y lo vamos a hacer en línea otra vez y algún día lo haremos presencial además para vernos todos y lo hacemos en Cancún pero les puedo decir a ustedes que vamos a tomar la vía que nadie ha visto porque nuestro modelo disruptivo con una visión completamente lo mencionas tú con visión de trascendencia con visión de llegar a puntos donde no se ha llegado lo vamos a lograr así es que a todos nuestros discentes que van a participar en sus ponencias échenle ganas échenle pasión échenle fuerza sean el coach del momento sean el mentor del momento busquemos dar esta esencia de espíritu de alma y corazón y bueno con estas palabras a todos nuestros panelistas en especial ahorita tú como el último Nelson un honor conocerte por esta vía la verdad aprendimos en tus palabras a quererte te apreciamos y te respetamos y gracias a todos muchas gracias gracias doctor navarro bien me parece que reflexión de cierre audacia maestro como ejemplo y con una con una alta calidad humana y trascendencia el día el día de hoy terminamos estuvimos reunidos aquí alrededor de 850 personas en un determinado momento esta fue nuestra primera sesión de trabajo con tres conferencias centrales en donde tuvimos la fortuna de escuchar maravillas todos creo que nos vamos el día de hoy a la cama con un maravilloso sabor de boca con el espíritu realmente pleno y pues el día de mañana continuaremos continuaremos en punto de las 5 de la tarde con dos conferencias centrales por demás interesantes también que no se pueden perder y continuaremos después con cinco talleres simultáneos corresponden al programa que ya todos ustedes conocen que recibieron vía correo electrónico y por los diferentes grupos de whatsapp y saben ustedes muy bien que mañana comienzan estos talleres en punto de las 6.30 de la tarde cierro y nada más decirles que estos dos conferencistas de mañana son nuestros dos conferencistas top la doctora Teresita que es nuestra directora presidenta de nuestro centro de investigación y que tiene un parámetro y calificación altísimo y nuestro otro conferencista es precisamente el decano de la facultad de educación de la universidad de Cala de Henares que es nuestra aliada ya estratégica educativa aparte de también ya conformamos otras estrategias como la universidad Piedad del Río que sigue y tendremos otras más pero va a estar él y bueno a Cala de Henares estamos firmando unos convenios importantísimos para llegar también a que nuestros docentes puedan ir allí en estancias académicas impartidas por ellos y que nada más tengan el costo del pasaje y vemos cómo conseguirlo mejor pero traemos muchas visiones con lucha con esfuerzo con pasión como bien lo dijo aquí ahorita en esta parte verdad para nosotros nuestro gran y querido Nelson así es que vamos a meterle pasión todos gracias gracias doctor Navarro gracias doctor Navarro cierro entonces con una invitación a reflexionar de Edgar Morán nuestra civilización modelo de desarrollo no estará enferma de desarrollo que tengan ustedes una linda noche nos vemos mañana gracias gracias abrazo para todos gracias bye